Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Score043, Odish. Edición, we're back, bitches. Score lives. Edición, Score vive. Score existe. Edición, disculpe las molestias que esto le está involucrando. Edición, Friends. Edición, estamos en la casa. Edición, hombres trabajando. Home Alone. Edición, otra vez pedimos pizza. Edición, Edición, Artemio en el chat. Edición, Fer 17. Edición por Fer 17. No, en realidad la edición es Odish. Este Pokémon herbal. Pokémon. Raro, morado, bonito. No, es Odish. ¿No es raro? Sí, es raro, ¿no? Oigan, voy a presentar. Tengo aquí a mi izquierda el barbón más barbón del mundo que se va a correr. Se va a rasurar hasta que salga Half-Life Episodio 3 o Half-Life 3, ¿no? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. A menos que pase algo extraño, como que venga un apocalipsis zombie y que resulte que si tienes barba eres más propenso a que te ataquen los zombies, entonces me rasuraré. O que donde trabajes te digan, señor, le damos la chamba, pero tiene que rasurarse. No queremos hipsters. Tenemos en los controles a Ophelia Pastrana, que hoy está más ready que nunca. A medias, ya tengo dudas. ¿Ya tienes dudas? Eh. Duda. Duda. Y también tenemos a Dani Mastretta. ¿Cómo están? Buenas noches. Feliz de regresar. Recién llegadito de Chicago, de The Windy City. Chicago. De Lollapalooza. Espero que alguien haya podido ver los links que subimos al Twitter de Score. Creo que nadie, ¿eh, Dani? Creo que nadie los vio. Los links que subimos con tres rolas del concierto de Anamanaguchi, que estuvo bastante lindo. Anamananananamananamananamanaguchi. Anamanaguchi le dio las gracias a Score antes de su show, por si se lo perdieron. Ajá, ahí dijeron gracias a ustedes. Gracias a ustedes, vendemos discos. Ajá. Y también tengo aquí a mi derecha al mismísimo dios, Artemio Urbina. Eh, que también regresa. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hoy regresa Barba. Me encanta ese punto del cabello de Artemio donde crece tipo Solid Snake, güey. Cuando ya está así, o es más como Big Boss. Así, ahorita trae look Big Boss. La verdad es que nunca me fijo en el look, no me veo en el espejo, nunca es por ahorrar dinero. Tampoco Big Boss. El espejo se ve en ti, Artemio. Tú nunca te ves en el espejo, el espejo se ve en ti. La culebra encuerada. Y banda, es un placer para mí estar con ustedes, yo soy Asher. Quiero mandar un saludo antes de empezar. Un saludo a mi mamá, que hoy nos está escuchando. ¿En serio? Eso quiere decir que no va a haber ningún mamela, ningún este... ¿Ve? No, no es cierto. Como eso estaba entre comillas, no contó. Ajá. No, cómo no, sí va a estar, pero un saludo a mi jefa, que es bien a toda madre y que, eh, gracias a ella, juego. Agradezcanle. Eh, le pueden mandar preguntas de por qué Asher no tiene cejas. Ajá. Y también, eh, pude, pude haber tenido otro destino donde me hacía Godín. No hay nada que me divirtiera más. Seguro, ibas a ser contador. Ajá, pero me hice Godín. Cambiaste el gafete por los chetos. Ajá. Ajá. Y la corbat. Oye, no hay nada que me divirtiera más que verlos jugar para cuando hacían los Atomics que jugaban live y siempre le mandaban deseos a la señora. ¡Señora! No sé qué, señora, no sé qué. Ajá, sí, es cierto. Y al fondo estaba la señora limpiando la oficina pensando por qué me hablan. Ah, sí. What's going on? Sí, la señora, ella estaba limpiando, ella estaba muy en su pelo. Ajá. Pero un saludo a mi jefa. Ajá. Dicen saludos a la señora Asher. Es como señora Asher. Disculpe señora Asher. No, se llama Patty. Un saludo. Oigan, eh, vamos a empezar con, con música. Acá hoy tenemos preparada una velada bonita de música de videojuegos, as always. Y antes de empezar quiero invitarlos a seguirnos en arroba scorebg y también en Facebook, que es facebook.com diagonal scorebg. Todo es scorebg. Todo. Nada más el sitio si es score.bg. Nuestro mail es scorebg arroba scorebg. Y el bonito mensaje para todos de, para agradecerles yo creo por toda la paciencia que han tenido las últimas semanas. Creo que todo el mundo sabe que este show se hace desde el corazón, ¿no? Al final del día. Ah, es cierto, se hace desde el depo de Asher. Transmisión de envío. Y, y, sabemos que toda la reestructuración del programa, algunos los ha tenido muy, dámela, muy, los odio, qué onda. Pero, ¿sabes qué? Los comentarios positivos siempre ganan. Siempre ganan y estamos ahí con ustedes y estamos igual de contentos de estar aquí que ustedes hoy aquí, ¿no? Sí. Y, pues vámonos con, con. Una joya. Con una joya. Es una joyita. Guitaresca, sanguefesca. Disfrute. 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 Disfruten. Disfrute. Gracias por ver el video. 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 Seguimos viendo el resultado. Sí, a la fecha seguimos viviendo, ¿no? Seguimos viviendo el resultado. Querían hacerlo global y por eso lo de los países. Y la mecha Capcom sigue viviendo, ¿no? De eso. Yo Kamoto ya no trabaja ahí. ¿Cómo habrá sido el escoger a los personajes? ¿Habrá sido de edazo o habrá sido, ah, vamos a hacer a Zangief que sea este ruco que nada más está en calzones y que en el background están tome y tome? No es mucho así, o sea, más bien, él diseñó, va a haber esta cantidad de personajes y son de estos tipos, luego dibujaron los diseños, rebotaron y nada más, ah, pues así quedan. O sea, no fue así una mesa de trabajo de lo que está documentado en la cual se decidió el grupo. Sí, en el primer Street Fighter es un grupo de personajes que son más estereotipos, un poco más sobrios, tal vez, ¿no? O sea, está el monje budista, está el ninja, está el boxeado. ¿Cuál era su leyenda urbana de Street Fighter favorita? Había una en la que podías meterte a la tina de Honda y recuperar vida. Sí. Había una en la que podías sacar una pistola con Gaia. La peineta. Mucho, no, mucho que lo Nintendo, pero también como que era como que del patio de la primaria, ¿sabes? Yo creo que precisamente es eso, era de la primaria, en la secundaria no hablábamos de eso. No, había un, digo, con Game Genie, con Game Genie sí se puede hacer, pero había una supuesta clave que te permitía jugar con Vegas a Godfather. Y disparar el arma de Guile también había. Claro, no, 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 y que él mataba, sí. Pero no. Falsos. Fighters, bonito. Humores falsos como la Trifuerza en... Como el Life Temple en Ocarina of Time. Bueno, eso más o menos, la cosa es que la cultura popular lo fue absorbiendo y los juegos lo empezaron a reflejar también. O sea, no solamente el tema de Akuma, ¿no? De Goki que fue sacado de este... Goki. De esta broma de EGM en el April's Falls. No, el que salió de ahí fue Shenlong, ¿no? Bueno, Shenlong, vamos, Shenlong es el nombre que le pusieron, pero de ahí salió Akuma. Bueno, es que Shenlong es un error de traducción, porque tomaron los caracteres como si estuvieran en japonés y estaban en chino. No era eso. Más bien al revés, ¿no? Sí, era al revés. Pero se debe al Life Temple. No, 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 no. O sea, bueno, que el nombre Shenlong se debe a un error de traducción. Sí. Sí, porque Ryu decía que tenías que derrotar a Shenlong. Y realmente decía que tenías que derrotar a Mishoryuken. Nada más lo tradujeron mal. Dice, tienes que derrotar a Mishoryuken para ganar. Y en las últimas versiones de Street Fighter está corregido ese texto. Sí, durante años, durante años en la bandita, sí, los amigos, le decíamos Shenlong al Shoryuken. Por lo mismo. El Shenlong. Porque entendíamos que era el golpe. Cuando jugabas con una mano. Solo para los amigos. Pero regresando al ciclón rojo. El buen Red Cyclone. Es un personaje que justamente hubo que rebalancear después por el tema de los proyectiles. Pero que a final de cuentas es un clásico que representa no solo el estereotipo ruso, sino un estereotipo dentro de los juegos de pelea. Dentro de los juegos de pelea. Es el tanque, ¿no? Sí, básicamente. Y un Gressler en muchos sentidos. No solo para Street Fighter, sino para los videojuegos. Es que desde qué etapa, digo, no quiero llamarla primitiva, pero desde esa etapa podías sentir el peso de cierto objeto, ¿no? En este caso, Sangyiff. Podías sentir completamente la diferencia entre... Que era un tipo pesado y lento. Sí, o sea... Pero un golpe era... Y si te ibas de arriba a Sangyiff, no tanto, pero... Por ejemplo, de una Chun-Li a un Sangyiff, si sentías todo el peso del personaje así. Cuando tú presionabas arriba, cómo saltaba más lento. Cómo el putazo era más pesadón. Y el peso de la licuadora, güey. Y se vuelve arquetípico, ¿no? Jugando con Ganon Dwarf de Rependices, es que se mueve lento. Es como los Sangyiffes, ¿sabes? O sea, como todo ese tipo de cosas que... Este fallo sí fue de... Claro, claro. Que son personajes que se han repetido, ¿no? Como el tipo de personaje se ha ido repitiendo y se ha ido refinando. Pero Sangyiff sigue siendo, de alguna manera, el personaje más icónico de esta familia. No el primero, ¿no? El más icónico. Porque tienes los abobos antes, particularmente estos personajes de Final Fight. A Hagar, precisamente, iba por ese lado y iba también a... De hecho, Hagar iba a ser originalmente el que iba a salir. Hagar es Street Fighter. Sí, claro. Sí, sí. 89, pero es... Esto es One Season Geek, ¿no? Sí, de hecho, hoy todavía, a la fecha, sigues jugando juegos nuevos y dices, ¿cómo se saca tal poder? Ah, dices, es un Shoryuken, un Hadouken... Por eso existe en el Alpha. Una giratoria. Porque todo Final Fight es parte del canal de Street Fighter. Oh, mhm. Oigan, vámonos, vámonos a Dinosauriolandia. A una crisis dinosaurial. Disfrut. Oigan, vámonos. Oigan, vámonos a Dinosauriolandia. ¡Suscríbete al canal! ...del soundtrack de Dino Crisis que es precisamente la rola con la que entra y que fíjate que no es la única rola de Capcom que van a escuchar en este score y se debe a que estaba pensando últimamente estaba muy metido en toda esta etapa que yo creo que a veces ignoramos mucho en los videojuegos porque era una transición incómoda como si fuera un adolescente con espinillas que son los 32 bits o los dinosaurios no pues es que por ejemplo la generación pasada ha sido muy referenciada por todo mundo debido a que hay HD collections de juegos de la generación pasada por doquier ¿no? o sea juegos de Prince of Persia, The Sons of Time, toda esa trilogía, Devil May Cry, HD collections hay de todo en esta generación ¿Pero no hay de Halo? ¿Y en qué? Que si no hay de Halo ¿Halo sí? El Anniversary ¿Neta? Si Y Yo creo que en los 32 bits no se dio tanto ¿no? O sea igual ahorita tenemos cosas en Playstation Network y tenemos juegos de PS1 pero yo creo que tanto la prensa como el público no les hace el ruido debido porque como que hay una hay una percepción de que estos juegos no no envejecieron con la gracia que se esperaba ¿no? Y pertenecen a esa época en la que los polígonos todavía no terminaban de ser Ajá Como están más refinados ¿no? y de repente cuando los ves me pasa con Jet Force Gemini que lo ves tiempo después y dices un año después esto ya se hubiera visto 10 veces Pero ese es el problema de tirarle al realismo y va a seguir siendo el problema ¿no? Siempre va a seguir siendo el problema y de hecho lo que yo iba a decir es que más bien tienes que abordar este tipo de juegos para lo que están hechos es decir si vas a jugar Dino Crisis pues más vale que juegues Dino Crisis en un CRT con Ajá o sea no que lo bajes en tu Play 3 y que digas ah lo voy a jugar en mi TlHD porque el Play 3 lo escala bien No, no, no No, no se ve espantoso No, no se ve espantoso porque No se ve espantoso A mi se me hace que Yo vi el Yo no voy a hablar Sus primeros, el primer Dino Crisis A mi se me hace precioso el 3D del Play 1 A mi me parece A mi el 3D del Play 1 se me hace mucho mejor que el Nintendo 64 El pedo de que todas las texturas estén super pixeladas y todo esto Le da un encanto tan cabrón Y sabes que pasa que además creo que tiene un efecto parecido al que tiene el Super Nintendo por lo menos en mi parecer Tu ves juegos de Play 1 hasta la fecha y se siguen viendo como gráficamente muy bien Tu ves juegos de Nintendo 64 Y si se ven como bastante chipotudos digamos gráficamente hablando Como si los El otro día estaba viendo imágenes de Shadow Man que yo recordaba como uno de los juegos cuspide de mi adolescencia Las vi y dije puta que juego tan feo Y de verdad En el 64 Pero quieres ver un juego Yo tengo los dos y en 64 se sigue viendo el juego Quieres ver un juego precioso por ejemplo Pon Hablando Todo el Dino Crisis Fuera de los full motion videos Todo está en real time Y eso yo creo que Que lo hace mucho más bonito Que los que tienen gráficas perrendereadas Y era un experimento Que estaban empezando a armar muy bien Pero a lo que yo iba Es que por ejemplo Pon un Soul River De Play 1 En un CRT Y se sigue viendo preciosísimo Se ve inclusive Inclusive prefiero la versión De Playstation 1 Que la de Dreamcast Pero muchísimos juegos de Play 1 Pero de hecho Ahí el punto que hay que aclarar Es que el Play 1 El 99% de los juegos Están en 240p Y ninguna tele actual Lo va a desinterlazar bien De hecho No se tiene que desinterlazar Es una señal progresiva Y la van a convertir mal Por eso un CRT Se sigue viendo bien Claro Cosa que no aplica en un Play 2 En un Play 2 Es muy difícil Escalarlo correctamente Así es Ni siquiera en un PSP O sea en un PSP Que puedes comprar Pero es que Un PSP Es progresivo Y el Play 2 Yo sé Lo que estoy diciendo Es que aún Si pusieras en el PSP La señal 1-1 Es que no es posible Poner la señal 1-1 O sea con Yo sé que no puedes Porque tiene el entrelazado Y tiene una línea de todo Y en el CRT Si se ve bien Pero O sea lo que estoy diciendo Es aún Si lo pones en un PSP Ya sin ponernos En el pedo De decir Yo quiero los scanlines Y todo eso Pero no hablo de los scanlines Es que el problema Es que la señal original No es progresiva Entonces Eso de aún Poniéndolo en un PSP Es lo más incorrecto Que puedes decir a este aspecto Porque no existe Una manera correcta De ponerlo en un PSP En el PSP se ve Súper, súper borroso O sea la Por eso Y la La imagen Se barre Como si fuera un Te acuerdas en el Pero ese era Porque era un pinche Una lazy screen La del La del Game Boy Pero te acuerdas que todo se barre Y a veces no alcanzas a ver Por ejemplo si estabas jugando Super Mario Land Ah si claro El hecho de que tu estabas corriendo Mega Man Se veía súper borroso Y los juegos de Play 1 En PSP Tienen este mismo problema Que la pantalla es Todo se queda muy marcado En los pixeles Y los colores se empiezan a barrer Por todos lados Y jugar Play 1 Como dice aquí El buen Artemio Es como la Lo peor que puedes hacer En tu PSP Y hablando ya de dinosaurios Dinosaurios No crees que todos los Juegos de dinosaurios Son survival horrors Prácticamente Desde Jurassic Park 1 Si Tu dices Jurassic Park de Super Ajá Jurassic Park 1 de Super Es un survival horror Hasta en primera persona De repente No ¿Cuál? Wey Es el más survival horror de todos Cuando vienen bajando las burbujas Cabrón Bueno es que en ese sentido Todos los juegos son survival Jajaja Jajaja Y este Creo que a mi El Jurassic Park 2 de Chaos Continuous Me gustaba muchísimo No era un juego fácil No era un juego fácil No era un juego fácil Pero era toda esa época Creo que a mi me tocó también Ser niño en la época En la que los dinosaurios Eran Era la época de los dinosaurios Teníamos Jurassic Park Había un parque de diversiones Aquí en el DF Dinosauria Dinosauria Ah también Estaban los dinoplatívoros Todo era Fue una época que todo era dinosaurio Uy tú te hubieras trabado con dinosaurio Entrabas a la cabeza del brontosaurio Ajá Entrabas a la cabeza del brontosaurio Y tenías dinosaurios del tamaño real Como animatrónicos Y se movían Pinches niños piteros Wey ¿Con qué crecen hoy en día? O sea No Eso mismo Crecen con una aventura Yo sé Yo sé Espero que crezcan con Adventure Time Y no con Hannah Montana Yo entiendo Hoy juegan con iPad No Entiendo perfectamente Que la historia se repite Y se repite De que Antes decían El rock and roll Ni que se va repitiendo Generación con generación Ajá Pero digo Mámenla Teníamos dinosaurios Los dinosaurios nos hacían felices Los dinosaurios los piratas Ajá Los ninjas Ajá Todavía Todavía Los power ranjas a huevo Las peliculas esas de ninjas Era sarcasmo En los 90 finales de los 80 Como que nos Nos trataban de trabar con lo que fuera Y de repente que Bueno Como mi papá fueron los vaqueros ¿Sabes? Para nosotros eran los pinches Dinosaurios, lo más cagado es que Todas esas cosas, igual que la moda Siempre van como regresando ¿Sí fueron los vaqueros para nuestros papás? Tenían ranchitos y tenían Mira, te la voy a matar Nuestros papás crecieron con un alunizaje Cabrón Eran astronautas Nosotros ya crecimos, cabrón ¿Con el Curiosity, cabrón? No, ya no crecimos con el Curiosity Bueno, yo sí vi El despegue del Challenger ¿Qué va a decir? Rolman vio el anulizaje Rolman vio el anulizaje Desde el útero También vi el del Challenger Y cuando reventó Eso me tromó Yo crecí con la caída del muro Lo bueno es que los hijos de Artemi van a crecer Y con las tortugas ninja Las tortugas ninja nos tocó Ahora es con la siguiente Ya estamos Ruquísimos Ruquisisísimos Forever old Pero vámonos con una ardilla majadera Disfrut La chipileta enemies Los Más 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 Gracias por ver el video. 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 Y estaba tomando medidas extremas. ¿En qué año fue esto? 99. No, 2001. Ah, sí, 2001. No más el tamaño de la economía de videojuegos de momento versus ahorita. O sea, fíjate la percepción que tenemos de los videojuegos en una época donde el Nintendo 64 se estaba muriendo, güey. Y yo tenía un pedo completamente lleno de odio, güey. Yo jugaba un player en mi casa. Yo jugaba un player en mi casa. Yo jugaba un player en la computadora. No, pero... Yo puro Bomberman. Bomberman 64 o 2. Bomberman Hero que estaba de la chingada. Bueno, en mi caso, yo, o sea, yo decía, es como, esta es la consola para mis cuatros, ¿no? Para echar desmadre y todo. Y cuando se van, prendo el play. Sí. Es que, ahí está. Pero no me sentía mal. Yo cuando salió Conker fue cuando compré mis 64. Me costó 200 pesos cerrado en caja en Sunbolt. Y los juegos me costaron como 100 y 200 pesos. Compré los celdas completos en caja 9 seats. Oye, ¿cómo estaba este pedo en Sunbolt, dude? O sea, rompían el Price Protection. ¿Ya ahí les valía verga todo? No, es que ya era remate, güey. Ya era quiero sacar. ¿Todavía pasa, güey? Ah, era liquidarlo. Sí, sí, todavía pasó. O sea, todavía pasa, por ejemplo, con, no sé, te puedes encontrar un, un Xbox 360 de los de primera generación todavía, o es... No, no creo. O sea, liquidan todo eso, eso ya pasó. Lo que te puedes encontrar ahorita es un Play 2, un... Siguen vendiendo Play 2, cabrón. Sí, te puedes encontrar esas cosas. Sí, de hecho, por esa época, puedes encontrar todavía Virtual Boy cerrado. Puedes encontrar, eh... Neo Geo Pocket. ¿Sabes cómo podías hacer... Yo tenía dos amigos que se iban de, de compras en todos los... Ah, pues, Tuchen. Se iba todos, los amos de todo el DF, de tienda en tienda, los días de rebajas, a ver qué encontrar. Güey, eso me parece una actividad, eh... muy buena. Bueno, eso me parece buena idea. Si Tuchen lo sigue haciendo, que nos invite, cabrón. Le voy a decir. Oye, fíjate, ¿sabes cómo era la... la clave para ser feliz? Teniendo un 64 y un PlayStation, güey. Al mismo tiempo. Ese era... Y un Saturno. Pero tenías que ser millonario, cabrón. Sí, estaba... O hijo único. No, güey. El PlayStation... Güey. Hijo único y con tías solteronas, güey. Con lo que te comprabas un pinche... Cartucho. Con lo que te comprabas un Resident Evil 2 de 64, te comprabas la consola y el juego, chance y usado, güey. Ya parece entonces, te comprabas el Saturno también. Con dos controles. Con todos los juegos americanos, güey. Ajá. Que ya había muerto más gacho todavía. Pero aquí estuvo escaso, ¿no? Sí, pero en los mercados de cosas usadas los encontrabas. ¿Sí? Sí. Yo, de hecho, también compré mi Saturno en ese tiempo. En los Tianguis, ¿cómo no? Sí. Yo llegué a comprar varios juegos en Tianguis. Yo compré mi Saturno en Tianguis. Sí, yo también. Yo no lo compré de... Lo jugué de lanzamiento, pero ahora era el de Oscar. Oscar sí se fue esa Navidad del Gabacho. Vendió aquí todos sus... Oscar es Akira. Sí, vendió su Super NES. Vendió su Genesis y regresó con su Saturno. Y llegamos a jugar para hacer algo más. Por ahí está en Atomics el buen Uroboros hizo un post que a mí se me hizo magnífico. Y sobre todo se me hizo muy interesante leer las respuestas, los comentarios de la gente porque él preguntaba que cuál era lo más pendejo que habían hecho cambiando juegos. Entonces, en los comentarios te encuentras unas joyas de historia. Te ves reflejado. De verga, güey. Lo que la gente perdió por haber cambiado por unas mamadas así. Sí, güey. Yo no sé por cuál cambié. De hecho, alguna vez lo comenté, pero el Space Megaforce lo cambié. ¿Nónde está? Pendejamente, sí. Güey, había... Me arrepiento, no sabes cuánto. Había un güey que había... No me acuerdo precisamente qué había cambiado, pero era una joya y la cambió por FIFA Street. Nada más. ¿Qué es lo peor que has cambiado? ¿Yo? No, cada uno. Había... De lo que te arrepientes. Había un juego de Play 2 que se llamaba... Malísimo, güey, pero estaba preciso, que se llamaba Herdy Gerdy. Y lo cambié por un Tony Hawk Pro Skater 4, güey. Una mamada así. O sea, un... Va a calar. Un pedo así mal, güey. Pero también no creo que has cambiado nada. Sí, sí cambié. Sí cambié cosas y no lo volví a hacer. Este... Cambié mi Strider y cambié mi Ghouls and Ghosts. Ghouls and Ghosts no lo he recuperado. Bueno, pero yo tengo el arcade. Creo que ya no requieres de esa... Sí, ya, ya. No, además lo tengo japonés y japonés me costó 50 yen. En Akihabara. Con caja completita en perfecto estado. Eso es equivalente a 20 pesos. Oye. En aquel entonces eran como 8, güey. En Akihabara sí hay mucho de ese pedo, así baratísimo. Sí, sí. De esa época hay mucho. O sea, de juegos que se vendieron mucho, hay mucho. Me acuerdo que por ahí Chris Kohler de Wired había sacado un artículo que decía... Juegos increíbles que puedes encontrar a menos de un dólar en Akihabara, güey. Así era. Ese era el artículo. Y, güey, había joyas muy cabrones. Sobre todo shooters que están así... Que la banda dice... No, pues ya esto... Hay un chino, güey. O sea, hay un montón de videojuegos. Por ejemplo, yo no entiendo por qué aquí en los tianguis, si tú vas y dices... Ah, quiero un Super Mario World de Super Nintendo. Es más caro que los demás cuando hay más. Porque es la demanda acá. O sea, es el que más hay, güey. ¿Qué fue lo que has cambiado que te has arrepentido? No, pues ya les conté. Mi Super Nintendo, cuando tenía yo como 13 años, me compraron el 64 y como en la loca de querer comprarme juegos, vendí un Super Nintendo con Mega Man X, Chrono Trigger... Por Shadows of the Empire. No, ¿quieres odiarme más? Sí. Por Hybrid Heaven. No, mames. Yo sé. ¿Sabes cuándo recuperé mi Super Nintendo? ¿Sabes cuándo recuperé mi Super Nintendo? Hace un mes, gracias a Ofelia Pastrana. Ah, Ofelia. Una piade. Es linda. Vámonos más allá del bien y el mal de... Disfruten. ¿Sabes cuándo recuperé mi Super Nintendo? Día del mal de... ¡Gracias! 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 Sí, bueno, de todos modos está en Steam, ¿no? Estuvo en los turbodescuentos Estuvo como en dos dólares Y es una chingonería de juego Y es un clon de Zelda precioso Pero precioso Con una mística muy particular y muy diferente, ¿no? Muy francés Muy francés Muy, muy francés O sea, a mí me transmite mucho de este... No se me viene ningún nombre a la mente Pero como todo este pedo de... ¿Se acuerdan cuando en los Oscars Había ciertas películas francesas de animación Que estaban nominadas Y que decías Verga, tengo que ver todas esas que están nominadas de animación Y que siempre era un pedo súper interesante Porque aquí no las traían Hasta que, por ejemplo, ya las habían nominado para los Oscars Como siempre Las estrellizas, ¿no? Las estrellizas de Belmi Y sí, sí es un pedo donde se ve muy, muy, muy marcado El estilo como europeo de hacer videojuegos Y da gusto cuando te encuentras juegos así Porque son los mismos géneros que nos gusta jugar Pero vistos por unas cabezas que tienen otra cultura al final del día Entonces, a mí lo que me gusta, por ejemplo, de Beyond Good and Evil Es todo el setting del mundo es muy particular Y es un juego como que tiene Que se sale de muchos estándares Como de los juegos de espaditas Y de repente estás como en un mundo raro Con temas súper interesantes Con personajes raros Todos los personajes son extraños Creo que la única más o menos normal es la Jade Es Jade A mí me cae muy bien Page Son raros Ajá, Page Recuerdo que Cuando Yo tengo una teoría De que no hay videojuego Bueno, tengo dos teorías La una es la compartí Artemio Que no puede haber un juego Donde se haga de día y de noche Que sea malo Y el otro es Que No puede ser tan malo un videojuego Que tenga cámara Donde puedas tomar fotos Ah, es bien bonito Porque a los que nos gusta tomar fotos A los animalitos de tomar las fotos No durante todo el juego Sí, pero deja tú de los animales Tomar fotos de lo que sea O sea, me hubiera encantado En ese tiempo haber tenido Por ejemplo Hoy es muy común De que tú En un juego de Play 2 Digo, de Play 3 Tomes fotos Y que te las pongan En el disco duro En un JPG Que puedes pasar a una USB O subirlas directamente ¿No? También Viva Piñata Y Banjo Kazuy Y Baches y Cachibaches Tenía este servicio Que desde Xbox Live Tú tomabas fotos Baches y Cachibaches Está verguísima decirle Y cuando las imprimías En el Game Boy Color Con la cámara Con el Game Boy cámara Las mandabas imprimir Es que güey Tomar fotos ¿Qué puede ser más pinche interesante Que tomar fotos En un mundo virtual? Es encontrarle un cuadre Que tú quieres darle A tu imagen ¿No? A fin de cuentas Sí Además como De los mejores regalos Que le puedes dar a un niño Es una cámara de fotos Entonces Para nosotros Ya no Ya no Bueno No ¿Quién sabe? Porque el hecho Trae cámara güey Ajá Pero el hecho De que se imprime No Que las manos A nadie le importa imprimir Bueno Los niños que conozco Son buena onda Entonces Sí bueno Para mí Uno de los juguetes Más chingones De mi Pues Digo No infancia pues Pero El Game Boy Camera Claro Puta Sí El Game Boy Primer Un día se está horas Tomando fotografías Hace poquito imprimimos Unas del pinche Rollman De hecho yo les tomé fotos A ustedes y las imprimí Ah pues luego No más que Se chingó las seis baterías De la printer güey Y ya no le he vuelto A comprar seis baterías Porque En México Las baterías son carísimas güey Carísimas Pero Usa Eliminador ¿No? También de corriente ¿Qué? ¿La printer o no? No me acuerdo cabrón Según yo son puras baterías Igual se puede modificar Se puede modear Para ponerse Deberíamos hacerlo Yo por ahí Modeé mi Virtual Boy para eso O sea No me Tienes razón Metafotografear ¿Sabes? Meterte al juego Para tomar fotografías Y de repente Convertir al videojugador En un fotógrafo amateur O profesional ¿No? Es decir A mí una de las cosas Que más me llamaba la atención Yo creo que la primera vez En la que eso Me voló la tapa De los sesos Fue en En Metal Gear Solid 2 Porque Era cuando Cuando de verdad La cámara se convertía En una En una herramienta De juego Pero al mismo tiempo Cuando tomamos una foto Y de repente aparecían Cosas que no habían estado Como cuando veías Los fantasmas O sea decías Que le tomas una foto A tus miedos Y sale Kojima No solamente pensaron No solamente pensaron En una cosa divertida Para ponerle al juego Sino que además Sino que además Tiene secretos escondidos ¿No? Como que te invita A tomar fotografías Y a encontrar O muchas veces A mí me cagaba de risa Dispararle tranquilizadores En la cabeza A Fatman De esta bajetón Y luego tomarle foto Lleno de tranquilizadores En la cabeza Y parecía como un pinche Parecía como un pinche De ser foqueado Yo el primero que recuerdo Así era el Spiderman De Genesis ¿No te acuerdas Contra el quinto? ¿En el de los cómics? ¿El que tenía Las portaditas de los cómics? Está muy ad hoc El tema ¿no? Sí El tomado de las fotos Es de más o menos 1992 Y este Podrías tomar fotos Y al final Te pagaban Por las fotos Que hubieras tomado No me salieran las cosas ¿Qué chingón? ¿Habrá sido ese El primer ejemplo? No sé Pero es el primero Que yo jugué De ahí Brinqué a Metal 1 En donde además En la versión integral Tenías un modo particular Que si acababas Para tomar fotos Los días a las chicas ¿No? Que si te acababas Todos los virtual missions En un 90% más Puedes tomar a Mey Ninja Sí Y sonreían Y posaban En la versión americana Creo que venían abiertos En el 4 está A mí me pareció Algo muy Seguramente El tema me va a odiar Pero el tomarle fotos A las pinches Beauty and the Beast Se me hacían Claro Se me hacían de las cosas Más Porque te modelaban Ajá Incluso en Peace Walker Repitieron esa misma fórmula ¿No? En Wind Walker En Wind Walker Podías tomar fotos Claro De hecho ese Estaba muy cabrón Porque estaba En el aspecto Y es que aparte Estaba la isla Especial de ese pedo Para que te revelaran Las fotos en 3D Cabrón Sí cabrón Estaba bien Pero ahora recuerda Wind Walker Que maravilla Algo bien padre Que creo que vale la pena Notar De Beyond Good and Evil Es que es de los pocos juegos En los que La cámara Además de que es un gimmick Tú eres una reportera Claro Entonces la cámara Es tu arma Deja todo tu arma Es lo que te da de tragar Es lo que te da de tragar Como Fatal Frame Exactamente Como Spider-Man En Fatal Frame Tienes que sobrevivir Como Spider-Man O sea la cámara Se vuelve Parte de la historia ¿Sabes? No es un ítem más Claro Como Spider-Man Que bonito En todos los juegos De iOS Puedes tomar fotos ¿Sabes qué? Quien diga eso Métete el dedo La mesa La mesa Se va a voltear De este lado Ahí rompió Toda la diagesis Del juego Estoy viendo El emoticon De voltear la mesa Del lado De Artemio Urbina Quedándonos En esa generación Yo ya estoy resignado Yo sé que Yo sé que tú Estás muy contento Con la generación Pero yo estoy Como hormiga Rescatando los juegos Que me interesan Para tener de aquí Para meterme a un búnker Para meterme a un búnker Y jugar los mismos juegos No son los mismos juegos Son miles Son miles Son miles No estoy diciendo que no Hay un chingo Las de NES Deben ser como mil No pero que me interesen Exacto Vámonos a Vamos a la consola Favorita de Artemio Urbina Música de la consola Favorita de Artemio Urbina El Xbox One Y El iPad El iPad El iPad El iPad El imан Gracias por ver el video. 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 Vamos a escuchar los Deja Vu Canals del juego Blinks de Time Sweeper. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esos son... No hay un millón de consolas. Andale, del gordo. No hay un millón de consolas. El gordo. No hay un millón de consolas. No hay un millón de consolas. No hay un millón de consolas. Y escuchabas... De repente todo este sonido de máquina trabajando genérico. El término. Así de Star Trek. De tu Xbox. No hay un millón de... No hay un millón de... No hay un millón de consolas. 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 Y es como... Y es como hacen... ¡Ah! Está verguísimo. Con tu toalla y todo el pedo. Pero... Bueno. Ahora la interfaz del Xbox es de teléfono. Es Windows Phone. No es cierto. No es cierto. Metro. 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 Vamos a vivir de esto. Vámonos con... Hay que meter Google Adsense en el sitio, güey. Ahorita yo creo que la mascota de... Bueno, Blinks la podrían ocupar como para una pizzería o algo así. ¿Quién es la mascota de Scorfer, no? ¿Qué? El acto. Ya, ni que decir. Un saludo, Fer. Diciente. Y antes ya, Fer. ¿Alguien vio las amaldadísimas carreras de los caballos elegantes hoy en las Olimpiadas? Es el peor deporte de las Olimpiadas. Es lo que iba a decir. Perdón. No sé por qué se salió ahorita. El aire. A próximos problemas. Sí. Vámonos... Con algo de Ibarra. Que seguramente... ¡Bomba! 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 ¡Niquita para Yucatea! ¡Hacen por un pateón! Y... Gracias por ver el video. 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 ¿Te imaginas cómo va a ser esa discusión? ¿Te imaginas cómo va a ser esa discusión? No, no. No, no. ¿Hablar de la música tal vez? Es lo que aplica a la hora de los beats. No, yo creo que para esta nueva... O sea, ponen una rola de cada disco diario. Pero cuéntales de... Probablemente esta sea la temporada 2 de Score, ¿no? Este será el primer episodio de la segunda temporada de Score. Y yo creo que hay que decir antes... Bueno, hay que poner... Hay que decirle a la gente que no siempre vamos a hablar de los juegos... Claro. ...de los que estamos poniendo la música. O sea, hay veces que simplemente quieres poner la música y no hablar del juego. Y vamos tirándole también a que se vaya volviendo un programa con un guión un poco más armado. Pero al final del día es una mesa de cuates, ¿no? La verdad es que dos horas antes del show hacemos el guión entero del show. Y luego solamente lo leemos. No, la verdad es que ni organizamos. Eso que acaba de decir Ofelia y lo que estoy diciendo yo, también está escrito en el guión. Exacto. A mí me interesa mucho que Artemio nos cuente. Digo, yo cuento rápido la experiencia. Ahora que pudimos probar el juego, para mí fue una experiencia muy particular. Porque es un arcade que yo nunca había visto. Es un juego de arcade que nunca había... No ni conocía de su existencia. Yo creo que requieres de un Artemio, de su equivalente, para que te introduzca en algo tan especial como puede ser. No tan particular. Es un nicho muy particular, pero de repente es uno de estos... Es un shooter que es brutalmente frenético. Todo el tiempo estás viendo pasar 100 cosas en pantalla y tiene un diseño de arte. Todo con este motivo floral que es como muy bonito. Con las cuatro chicas florales. El juego es súper... Es una acción permanente. Por eso me encantaría que Artemio nos cuente un poco... O que les cuente un poco... ¿Qué es este juego? Creo que... Eso que hiciste de cada quien contar la experiencia que tuvo con el juego. Eso está bien. Eso está bien y luego yo puedo... Vamos dejando que... Vamos... Luego yo los corrijo. No, vamos dejando que Artemio... No, una cosa es la experiencia y otra cosa es la historia. Sí. Que Artemio haga una introducción. Sí. Y después cada quien platique qué pedo con... Voy a tratar de no extenderme mucho. Porque Ibar es un juego... Sí, efectivamente de esta empresa Cape, como dice Asher. Sin embargo es un juego muy particular porque la historia de los shooters, digamos, que se fragmentó a principios de los noventas, cuando una gran empresa que se llamó Aplan tronó por problemas administrativos. Y la gente que formó esa empresa se separó. Muchos no se conocían, pero volvieron a hacer... Dijeron, yo quiero hacer shooters, esto es el juego que yo quiero seguir haciendo, ¿no? Y formaron pequeñas empresas, una de estas fue Rising y otra de estas empresas fue Cave. Rising se enfocó mucho en hacer juegos... Con un logo padrísimo. Sí, el logo está bonito. Se enfocó mucho en hacer juegos con balas muy rápidas y realistas. Y Cave se enfocó, gracias a Rising, que es lo que voy a contar, en otro aspecto. Al principio siguió haciendo juegos como Toaplan. Pero la persona que programaba en Rising, se llama Yamagawa, hay que tomar en cuenta que en aquel entonces los juegos los dirigía, los programaba y muchas veces diseñaba los gráficos. El mismo programador además de diseñar niveles. Patel Garega y de hecho Ibara es un ejemplo claro de un juego hecho por una persona con soporte de otras. Entonces esta persona, Yamagawa, sacó Patel Garega, que es un shooter legendario. Es muy impresionante porque imagínense un juego en los noventas, en el principio de los noventas, que es denso gráficamente. Muy difícil, la dificultad se ajusta dinámicamente. Todos los elementos del juego, entre uno mejor juegue. O más bien, entre uno haga cosas que se consideran mejores en un shooter tradicional, el juego se vuelve más difícil. Sí, nos mostrabas que además el juego, depende de la forma en la que lo juegas, el score puede trepar a niveles alarmantes o puede ser un score como cualquier shooter normal que pega así te da. Pero sin embargo, si lo juegas normal, lo más posible es que pierdas. Pero que pierdas. Ibara es un capricho, güey. Y eso es de lo que voy. Sacó este juego, las personas de Cave se volvieron muy fans del juego y dijeron, queremos hacer eso, pero en esteroides. Entonces, cambiaron, hicieron un estilo distinto, hicieron las balas muy reconocibles, hicieron patrones más lentos, pero patrones mucho más densos. Con cientos de balas más, de hecho, lo máximo que lo graba BattleGare eran 256 balas en pantalla. Y Dodon Pachi, que fue el segundo título de Cave, llegaba a 526. Entonces, era así como que un logro tremendo. Las empresas siguieron su camino, con muchos fans durante una década, y cacho, y Ryzen tronó. Y el dueño de Cave dijo, ¿sabes qué? Yo soy bien fan de este cabrón. Le voy a dar chamba. Le dio chamba y le dijo, ven, haz tu juego. Hizo su secuela a BattleGarega y eso es cigarro. Y a mí me parece que, o sea, lo jugué la primera vez y Artemio era así como, a ver, mijo, póngase a darle a la bici, güey. Así como cuando un papá le enseña a andar en bici a su hijo. Y veía nuestra cara de incrédulos, ¿no? Y con el tiempo que iba jugando, Artemio me iba preguntando cosas que él sabía que iban a pasar. Me dijo, oye, güey, ¿por qué jugaste? Porque en la primera vez que le diste estabas más cabrón que ahorita y ahorita te está costando mucho más llegar al mismo jefe. Y todo se debe a que es un juego muy, muy caprichoso, muy único. O sea, él pone sus propias reglas. No es el pedo de, ah, tienes tantas vidas, tienes tantos... O sea, sí, como núcleo de juego sí tiene todas esas constantes. Pero también tiene sus caprichos de que entre más juegues la dificultad cambia. Si guardas vidas, si tienes vidas o si agarras power-ups, la dificultad sube. O sea, es muy caprichoso y también es como muy avant-garde en el pedo de... Sí, donde ves fenómenos como que los expertos se suicidan con los jefes para hacer más puntos. Sí, es un juego vivo al final del día, ¿no? Que se va adaptando a su forma de jugar y me gustaba... Es como el PRI. La descripción de... Me gustaba la descripción de Artemio en la que decía... Me di cuenta que empecé a ganar o empecé a mejorar en el juego cuando me di cuenta que no me pedía lo mismo que cualquier shooter. Otros shooters me piden que dispare y mate, ¿no? Este shooter te pide que aprendas a jugarlo. Te aprende que aprendas su propio lenguaje. Claro, sí. Fíjate que Gradius 4 y Gradius 5 tienen un poco de esto. Vamos, ya fue una herencia, ¿no? Treasure. Naturalmente ya tiene mucha más historia ahí. Pero son juegos que son mucho más conocidos, vamos, y que tienen este tipo de elementos. O sea, son esos elementos que son raros todavía de rescatar. Sin embargo, bueno, pues estaban ahí presentes, ¿no? Tal vez no con tanta profundidad, pero Gradius 4, por ejemplo, tiene muchísimo este tema. Si llegas a un nivel con muchos power-ups, te despedazan. Yo creo que no nos da nada más para, o sea, en lo que hacemos una rola y yo creo que sí requiere que... Pongamos otra. Pongamos otra de ahí, ¿verdad? No necesariamente en el próximo programa, pero sí eventualmente. ¿Y para que yo hable? Sí. No, pues damos otra experiencia. No, vámonos. Te amo, Yoshi. Gracias. Y seguramente en dos programas volveremos. 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 Vámonos con más música de... Y ya sé qué van a poner y estoy emocionado. Disfruto. Vámonos con más música de... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Te cae. Fíjate que yo tenía un vecino, Benjamín. Franklin. Y era un dude que frecuentábamos muchísimo porque el güey dibujaba. Y en este... Ya sé para dónde vas. No, en este tiempo no era como que tuvieras la referencia de X personaje, ¿no? O sea, no era así como me meto a Google Images y veo... Por ejemplo, pongo Ryu y salen mil versiones de Ryu. Cómo ha cambiado a través de los años. Lo que hacía este güey dibujaba tan cabrón, güey. Pero tan cabrón. Que el güey, por ejemplo, iba a, no sé, a Diversiones Moy, que eran las arcades de Guadalajara. Y lo que sucedía era que él dibujaba a vista lo que se acordaba de los personajes. Y estaba muy, muy clavado con Darkstalkers, güey. Entonces, estaba muy cabrón cómo él empezaba a dibujar a cada uno de los personajes. Y tú decías, verga, güey, ¿a qué horas viste tal detalle, no? Porque, o sea, aunque los sprites están preciosísimamente animados, los de Darkstalkers. Este güey los dibujaba a su estilo, a todos ellos. Y en una figura humana cabronsísima. O sea, ponía todas las poses y todo esto. Y yo me acuerdo de Darkstalkers con mucho cariño. Porque cuando ves que un dibujante pone como tanto cariño a imitar a ciertos personajes. O a dibujarlos en su propio estilo. Pero ves que lo dejó marcado, güey. O sea, ves que estos personajes dejaron huella en esta persona, ¿no? Y yo creo que eso pasaba mucho en bastantes juegos de pelea como Koff. En donde lo único que veías nuevo en cada... No, no, no. Digo, lo único que veías nuevo en cada edición de Koff era como el avatarcito. Pero el sprite era como el mismo, ¿no? Entonces, pues, la gente quería saber más. Y tú, como dibujante y ilustrador, pues, te volabas. No había de otra, ¿no? Y hacías fanarts y fanarts y fanarts. Y de la mayoría de los juegos, yo creo que de peleas en general es donde más hay. Sí, claro. Hay muchísimo, digo, en Japón en particular, hay muchísimo dojinshi, ¿no? Hay muchísimo fanzine. Tanto de Koff como de Darkstalkers. Darkstalkers. Y Morrigan estará en los sueños húmedos de todos los tiempos por el resto de la vida. Ojalá y tuvieran los dibujos de John Talbain de este güey. Porque lo hacía tombadísimo así, todo el pelo y todo el pedo. O sea, lo dibujaba así súper, súper estilizado, güey. Y Darkstalkers es un juego muy estilizado. O sea, al punto de que los peleadores están tan preciosamente animados que se deforman, ¿no? O sea, mientras están moviéndose o... Era como mucho más permisivo. De decir que los personajes me gustaban muchísimo más. Y me gustan más los de... Es que fue la evolución... Por el tema como Spooky... Es que fue la evolución del Engine. Y no solo del Engine, sino de los artistas. En ese momento Capcom se dio cuenta precisamente de eso. Y capitalizó el hecho de hacer caracterización. O entonces contrataba artistas in-house. Para desarrollar el arte de los juegos. Y la personalidad y el background de los personajes. Para lograr esto. Detail. Sí, claro. Y el Alpha. Ese es el siguiente paso lógico. El Alpha fue precisamente el resultado de esto. Sí, Street Fighter Alpha, pues. Tercero. Sí, o sea, el... O sea, Darkstalkers es un... Ni siquiera es un primo de Street Fighter. Es un hermano, güey. O sea, yo sí los considero como muy, muy cercanos. De hecho, se podrían estar dentro del mismo universo, ¿no? Sí, presta más de técnicas del anime que de los demás videojuegos. O sea, los stages eran... Era más libre. No, y los personajes, claro. Era mucho más libre. O sea, como... Y también era ese... No tomárselo tan realista, ¿no? Güey, Anacaris, güey. Así, el... Neta, la ilustración de... Bueno, la animación de Anacaris. Los sprays ototototes de Anacaris, güey. Sí, güey. Y hablando de hace rato que estaban mencionando los libros de arte, también hay un libro de tributo de Darkstalkers que está bien padre. Y lo pueden conseguir aquí en México. De hecho, esta, nuestra prima, Gina Chacón... Sí, tiene un dibujo ahí. Tiene una ilustración ahí súper chingona. Sí. Un saludo a Gina. Súper recomendado. A Gina Montes, la de... La carabina de Ambrosio. Un saludo para Gina Chacón. Hubo tres Vampire Hunters, que ese es su nombre en Japón. De hecho, hubo cuatro. Si te ves muy estricto, aunque en realidad solo son dos. Está el Darkstalkers normal. Luego está el Darkstalkers con los jefes y los colores cambiados, como la Champion, que es Vampire Hunter 2. Y con algunas reglas cambiadas también. Sí, tuneado. Como la plus de... Porque también, o sea, hay que reconocerlo siempre como cualquier primer versión de un juego de pelea, pues estaba bastante roto, ¿no? Y no solo eso, hay como 20 revisiones de Darkstalkers que ni siquiera están documentadas en mame. ¿Neta? Sí. Sí, es que estaba cabrón. ¿A quién le dimos tanto vuelo a esa pinche maquina? Cuando se hizo el torneo nacional, era muy cabrón. ¿Qué nombre les gusta más? Vampire Hunter, ¿dices? Es que Vampire Hunter suena ya muy explotado, vamos, ¿no? Por lo menos Darkstalkers. Suena anime. Ah, pero es que también, bueno, está bellísima. Pues está muy chingón el hombre. Vampire Hunter, ¿dice? Sí. Increíble. Black Loss. Black Loss es una maravilla que... Pero todo se llama Vampire Hunter, güey, ya, o sea, vamos, por lo menos Dark Stoker es un nombre más original. Es mucho más original, pero es menos descriptivo de la trámite. Exactamente, eso sí. ¿Cuántos sprites habrá de Morrigan? ¿No más? Sí. Sí, no, hay uno, ¿no? Y ya... No, bueno, lo cambiaron finalmente en 3D. 3D. Ah, bueno, ¿eh? O sea, cambio, cambio total. Ajá. En este... Capaz que nada más veían... Capaz que solo veían cuántos pixeles podían quitarle para poner el pezón, para justo no poner el pezón, ¿sabes? Güey, el modelo... Vamos a ver hasta dónde no poner pixeles. El pezón de... No mames. Güey, vela. El pezón de Morrigan. Está a un pixel de aparecer. Está a un pixel de aparecer. También. Sí, oye, pero... Bueno, para esa resolución... Será el mismo modelo de... El de Tatsunoko que el de... Pero los prietos lo hubieran amado, cabrón. Yo creo que es derivativo de... ¿Que el de Marvel? Yo creo que es derivativo. ¿De cuál, no? O sea, estaba diciendo que si compartirán el modelo... El de Tatsunoko con el de Marvel vs. Capcom 3. Seguro. No creo que sea el mismo, pero con Tatsunoko. Yo creo que está basado en... Ajá. No, o sea, basado en... Sí. ¿Y quién sabe realmente si esté basado, o sea, si sea del mismo o si hayan reinterpretado? ¿Has jugado Tatsunoko últimamente, güey? Pues... No, yo no. Lo que sí era... Tatsunoko así. El cagado era ver en tu... Este SNK versus Capcom 2, tu Morrigan de Darkstalkers. Exacto. Es lo que me encabrona a mí. Dice... Mile 9401 Kickstarter para un nuevo Sprite de Morrigan. Ah, güey. Sí, güey, ya, ya. No, mamen. ¿Qué se quejan, güey? ¿Cómo mueven las manos? Está increíble. Sí, sí, sí. Pero no iba con el arte de Capcom vs. NK. Deja tú de eso. El verdadero problema que hay en ese juego en particular es que los Sprites... Ah, están más escalados, claro. No, no sé, pero escalaron internamente para que todos estuvieran a la misma altura cuando tenían proporciones distintas. Sí, o sea, la resolución del juego es otra que la de los Sprites. Aparte ni se quejen, ahí tienen... Es como... Ni se quejen, hoy reciclan engines de juegos enteros. Oye, mejor hagan un... Es lo que te iba a decir. Ya luego se lo van a dar en HD, tranquilos. O sea, Capcom vs. NK está tan mal implementado que se ve casi como juego de iPad, cara. No, mejor hagan un Kickstarter para que hagan un nuevo pinche DualShock, güey. Se ve como MacBook Pro con Retina Display, güey, así se ve. Vámonos con otra rola. Otra rola de regreso al dinosaurio. Back to the dinosaurio. Trat, la rola de regreso. Toda la rola de regreso al dinosaurio. Otra rola de regreso. chosen por normalidad. Toda la rola de regreso. Estaba Fabricio. Toda la rola de regreso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, ese es Electronic Arts. ¿Cómo? Un juego anual. No, no, no. Y si te vas por ese lado de Nintendo también. Exactamente. Sí, no nos desviemos. Aquí hablando de... Fíjate, Dino Crisis estaba muy en esta moda, digo, durante la era del PlayStation. Estaba muy esta onda de la damisela con huevillos en apuros, pero que también tenía un mamadín güero que la apoyaba, ¿no? O sea, era Leon y... O sea, también en Resident Evil 2 había esta interacción entre estos sexos y Dino Crisis 2 abordaba... Interacción entre los sexos. No, yo creo que... Esa es la nueva. Más bien lo que les dijeron es, a ver cabrones, va a haber una secuela de Dino Crisis, pero vamos a darles menos lana. Y lo que estos güeyes hicieron fue que en lugar de que el juego fuera en tiempo real, lo hicieron con fondos perrendereados y lo hicieron mucho más arcade. O sea, me imagino que el documento de diseño ya no iban para nada hacia un survival horror y dijeron ya, matar velos y raptors a lo menos. Era el principio de lo que nos oyen. Era decir eso hasta que dijo que tenía menos producción. Porque Alien Diosito, el doble de producción. Sí, no, lo que iba a decir era como el camino que iba a seguir Resident Evil. ¿No? Sí, y que aquí estaban, fíjate, Shuta Kumi, quien es el director del juego, digo que más tarde trabajó en Yakut en Saiban y en cosas como Ghost Trick. Y se puso a hacer juegos de... Con Ghost Trick, qué chingos. Se puso a hacer juegos de aventura, point and click. Antes abordaba este, abordó este pedo como de manera muy bizarra, ¿no? Era como Capcom diciendo, a ver, vamos, eh... Antes no se arriesgaban tanto precisamente a hacer estos cambios tan drásticos a sus series, ¿no? O sea, no era algo... O sea, yo creo que Dino Crisis era donde ellos experimentaban más, donde decían, a ver, cómo reacciona la gente ante tal cambio. Porque en Resident Evil no se iban a arriesgar a hacer tal cambio. No, también por el nivel de ventas, ¿no? Igual y si Resident Evil 1 no hubiera vendido tanto, el 2 hubiera tenido... Si hubiera existido hubiera tenido como más arriesgue, ¿no? Hay un chingo de versiones de Resident Evil 2. Pero ya hablaremos más adelante de Resident Evil 2. Vámonos con más música. De... ¿Adivinen qué? Disfrut. ¿Qué es eso? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí, en el top 10 de Asher, es más, en el top 5 de los weyes más cabrones, o sea, que más me gusta su chamba en la industria de los videojuegos, fácil, fácil está Camilla. O sea, yo considero a Camilla uno de los grandes mindfuckers de Asher en la historia. Sí, ciertamente. Y Resident Evil 2, digo, o sea, pues está Bayonetta o Cam y, o sea, sí hay un chingo de juegos, pero Resident Evil 2... ¿Sabes qué me hypeó a mí muchísimo? Cuando todavía no salió el juego y llegó una Famitsu. Y pues estas Famitsus que traían los especiales de la semana con todo el juego y traían como chingo mil fotos y todos los trajes de los personajes y chorromín niveles y jefes y descripciones de absolutamente todo con textos. Famitsu, Famitsu. Sí, 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 Famitsu, estilo totalmente Famitsu. Artesote y al lado un texto, güey. Pisándolo así, tremendo. Famitsu, güey. Sí, totalmente Famitsu. No sabes cómo me hypeó, cabrón. Porque ya había jugado el 1, evidentemente. Veo el 2 y digo, no mames, es como 30 años en el futuro, güey. Es que el 1 todavía tenía mucha semejanza a juegos como Alone in the Dark, ¿no? Entonces... El 2 realmente como que parece que ya es una pieza, la primera gran pieza. Tiene una buena cosa, o sea, la onda de que tuvieras dos historias que... Que estaban en su disco. Sí, sí, sí. Pero esta era tu primo 1, güey. Y hacer pinche... Amores perros, qué apendejo, güey. O sea, eran dos cerdos. Eso de que las historias... Escuchaste Iñárritu. Mámala. Iñárritu le copió a Skull. Sí, tenías esas dos historias, ¿no? Y aparte las dos empezaron bien culios, ¿no? Yo la verdad empecé primero jugando con ella. ¿Con Claire? Con la niña. También ella. ¿Tú? No, con él. No, yo con Leon. Pero... Yo también con Claire, porque vi la Famitsu y dije, a la madre. Y tenía todos esos elementos, este primer, güey, que después de como todo este caos de cómo empieza, te encuentras un güey que no es zombie, que está en esta parte... ¿Cómo habla ese güey? Sí. ¿Cómo dice? Lo siento, creí que eras un zombie, ¿no? ¿Cuál es? ¿El de la escopeta, güey? De la tienda de armas. De la tienda de armas. ¿Qué dice? No me acuerdo exactamente, pero me acuerdo muy bien de sus movimientos. A ver, pregunta. ¿Alguien lo jugó en 64, güey? Yo lo tengo. Yo lo tengo también, güey. No, 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 pero lo jugó. ¿Sí, de inicio? Yo lo jugué en 64. No, pero de inicio. ¿Tú en 64? ¿Así tu primera cercana? No, sí. No, yo no. Él es millonario, güey. ¿Él? Sí. Lo tenía a mi primo. Porque lo jugó primero en 64. ¿Sabes cuánto costaba en 64, güey? Yo lo compré de salida en los dos, güey. Pero es que no había bronca. Podías ahorrar dos o tres años para el siguiente juego. Ya luego. Mientras comprabas de Play. Dejabas crecer la barba hasta el siguiente juego. Sí, y debo de admitir que la versión que más me gusta es la de 64. Sí. Es que traba, güey. Está bien chingona. Digo, los videos y todo, pues, evidentemente tienen una resolución menor. Pero, por ejemplo, el hecho de que al abrir las puertas no tengas ese loading. Sí, esa es otra historia. Sin embargo, las puertas están para loading. ¿Eh? No deberían de estar en el 64. Ya jugaron recién. No, no, por eso, en el 64. No deberían de estar. Sí, pero. Claro, no deberían de estar, pero pues vamos. Es toda la magia, ¿no? Sí, o sea. Le quitan la mística de la puerta al deseado. Pero esta mística es resultado de loading. Es una mística técnica. Claro, es como si le quitaran ahorita Symphony of the Night, las escenitas. Sí, los cuartitos de CD, ¿no? Uh, perrísimo. No, güey, o sea, no puedes hacer eso. ¿Ya jugaron el demo de Resident Evil 6? No. Sí, ya. Está verguísima, güey. ¿Neta? Está poca madre, güey. ¿Ya escuchaste ayer, güey? ¿Qué? Recomendando demos, güey. Güey, pues, ¿qué? ¿A qué crees que fui a Roma, cabrón? ¡A la madre! A la colonia, ¿no? A la colonia de Roma. A la colonia de Roma. Yo jugué el demo de All Stars, Battle Royale este fin de semana y no, ¿eh? ¿No te gustó? Lo siento como un Smash lento y demasiado derivativo. Eso es. ¿Era? Por supuesto que es derivativo. ¿Qué esperabas? No lo sé. ¿No leíste a tu compadre Camilla diciendo de Smash? No. De Smash. De All Stars. ¿Qué dijo? Yo creo que ahí es porque le votaron a Bayonet. ¿Sí? Güey. O sea, si dices eso ya no va a estar. Claro. Si es que iba a estar. Si es que iba a estar. A ver, ¿qué dijo, qué dijo, qué dijo? Pues yo creo. Si no, no sale decir eso. Sí, se ve ardillón. Yo creo que va por ahí el pedo. Yo también lo vi ardillón. Porque hay mucha negociación ahorita con Ser Party. Y pues, ¿qué es ser party exclusiva? Ninguno. Entonces tienen que negociar con todos. Pobre Camilla, cabrón. ¿Qué dijo ayer? Pero, fíjate. Bueno, ahorita. ¿El Resident Evil? No, Camilla. ¿Qué dijo de? ¿Qué? ¿Qué dijo de All Stars? Lo que tú dijiste. Que era una pinche copia, güey. Dijo, es una pinche copia. Nada más que nadie lo dice. O sea, él dijo que había que ser un poquito más severos con ese tipo de cosas. ¿Sabes qué pasa? Que se siente como un juego viejo. Eso me pasó a mí. Digo, vi el y fue el demo. Se siente como un juego viejo. Como un Smash antes de que realmente entendieran que lo hace divertido y que lo explotaran. ¿Sabes cuál, por ese mismo lado, ¿sabes cuál va rumbo al desastre, güey? El pinche Little Big Planet Karting. Ya jugué también el... Horrendo. Ya también jugué el beta. Horrendo. Horrendo. O sea, son los controles estos análogos de los monitos, pero en cochecitos. Pero ni siquiera se tomaron la molestia de mejorar el engine. Sí, no. Es not nature. Solo tienes tu pod de... Solo tienes un pod de Little Big Planet. Y qué juego, ¿no? Bueno. Pero un saludo a nuestro compadre Camilla y Resident Evil 6 pinta para ser tan epic como Resident Evil 2. Y ahorita que hablabas de eso, es muy interesante el dato aquel de que Camilla puso a Mikami a dirigir el 1. ¿Sí sabes por qué? ¿Por qué? Porque dijo, a ver, ¿quién de ustedes le dan miedo a las películas de terror? Bien. Dice, yo, tú vas a hacer el juego, güey. ¿Cómo, güey? Porque tiene que entender qué es lo que da miedo de una película para hacer el juego. Y todos los demás bien machitos. Y se la pelaron. Se la pelaron, pero pues él se chingó el 2. Bueno, el 2 a mí me parece una obra de arte. Sí. Justo lo mencionaba ahorita antes de que empezáramos a hablar de esto. Le estaba comentando a Artemio de esta escena, ¿no? Cómo abre el juego con el logo de Umbrella. Sí. Y a la latita. Ah, pero en el PlayStation eso fue un logro técnico, ¿no? Que este logo lo pinta el PlayStation en su chip de video. Es que eso no es muy amigado. Pero de ahí hacen una transición directa al video que está siendo procesado. Sí, es un artículo cinematográfico. Déjate tú de eso, pinche Artemio. Era el cazar estos dos tipos. No, lo sé. O sea, la parte técnica la entiendo perfectamente. Lo que estoy diciendo es que realmente tuvo que haber sido o el director o el programador el que dijo, ni madre, queda. ¿No? Eso fueron horas, hombre. O sea, dura tres segundos y son ocho pinches cuadros. Eso está ahí, es que cuando estás trabajando en algo dices, tiene que quedar. Pero eso le tomó una semana al güey. Yo tenía eso. Yo fíjate que fue el resultado de mi segundo freelance ese. ¿Y sabes a quién dice ese freelance? A GameXpress. ¿Neta? Hasta todos medio, cabrón. Y con lo que me pagó, fui a su tienda a comprarlo. Yo si. Ya de vez te hubiera dado tienda de raya, güey. No te preocupes, pinche Artemio. Yo sigo haciendo lo mismo. Igualito, cabrón. Y es más, lo peor es que ya tengo tienda a un lado de mi oficina, cabrón. Ya ni siquiera es mal. Ya es el mismo piso, ¿no? Mismo piso, mismo todo. Así sales y huele a juego. Así. Bueno, yo entregué mi freelance en Coapa, güey. Madre. Entonces. Vámonos con más de Play 1. Play 1. Disfrut. Eres mi Vámonos con más de Play 1. ¡Suscríbete al canal! 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 Pokémon Sí, es para cada generación Pero igual y Pokémon es un poco más Te puede llegar a hartar un poco Pero Mario es como más todavía Hay millones de niños Que hoy están jugando Pokémon por primera vez En estas últimas versiones Ahí tienes a James Bond No vale muy lejos Se refina la fórmula No se refina, se adapta En algunas cosas se refina Y es muy valioso con ese refina El James Bond de Daniel Craig Pues ya tiene sentimiento Esa es la única diferencia Hámonos con Y esta es petición De público Complacencia King of Fighters ¡Gracias! 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 Toma dos Estoy diciendo que es un Nobody Y a Ofelia y a Daniel les gustan No es que sabes que No Seguro después de su gama de pelis Hoy en día ya es más conocido Es como este como matón genérico No y ahorita Uy los Claudios están excitadísimos De que va a salir Absolution ¡El mejor juego de la historia! Pero Sale el América No Hitman es un juego Que sigue la Shang Tsung niña En el pedo de que Te disfrazas de lo que sea ¿No? O sea es este Es un título que venía Si no me equivoco Pinche Yoshi Que tú eres el PC-man Venía Hitman 1 Es muy de PC Sí Y Hitman 2 Claro Fue como el intento de ya abordar también las consolas ¿No? Pasó lo mismo con Eh ¿Sabes dónde está la papa? Se me fue el Aplicar la Dragon Questiña Max Payne Pasó exactamente lo mismo O sea el 2 ya está más Hacia Consolas ¿No? Es decir ¿Por qué puedo ganar 10 pesos Si puedo ganar 100? Sí Pero fíjate Aquí no la aplicaron bien Pinche arte mío Porque lo que pasó con IO Interactive Estos Compadres Sacaron un juego increíble Ya para Play 2, Xbox Y la chingada Que se llama Freedom Fighters Que no les pegó Igual que Hitman Y todavía No contentos wey Con que solo Hitman les pegó Sacaron un juego Que vendió Yo creo que las copias Que estábamos Los que estamos aquí sentados Y yo creo que Artemio Ni lo tiene De Kane and Lynch Y todavía Se atrevieron a sacar Una pinche secuela Cabrón Sí O sea Lo que es querer perder dinero Haz de cuenta Exid es su papá Wey Es su padrino Y Por eso acabaron en Garras de Square ¿No? No, no, no Pero Claro Eidos Y todo este pedo Y lo que sucedió Fue que en 2009 Sacan un juego Para todo público Que apostó mucho Que en E3 Tenía un pinche estanzote Mini Ninjas Y ya Claro Es esta misma banda Y ya después Les dijeron A ver A ver Cabrones Bájenme de huevos Y pónganse a hacer Más Hitman Y ya cállense el hocico Y precisamente Es la historia De todos en la industria Ajá Pónganse a hacer Su pinche Call of Duty Cállese Entré al demo Deporte Cerrada De este título Del 5 Y también a jugarlo Y sí Sí me espanté Sí dijiste que Sí Esto me lo quitaría A mi mamá Si me hubiera jugado ¿Neta? Sí Sí violentísimo No No Sí Sí dije ¿Cómo le venden esto A los niños? No Pues es que Hitman Es un asesino asesino Cabrón Asesino de pistola 21 años Es Es ¿Cómo quién sería? No No Te iba a decir Ni Assassin's Creed O sea Ni Assassin's Creed No porque este güey Es mucho más despiadado Assassin's Creed Tiene Tiene una cierta Moralidad detrás Digo Se nota mucho La logística O sea Eso de que De repente Vuelas un edificio Y matas a toda la gente Y ya entras al edificio Junto y no pasó nada Ah Porque ya estás vestido De sirviento Sí O sea Eso a mí me destruye Mucho los elementos No te destruye Como la mística detrás ¿No? Pues más bien Hace que se vea El teatro guiñón Sí Y ya con eso Es como siempre he dicho Ver el letrero de éxito En el cine Es cuando ya valió madre Exacto Y me pasó eso Con Hitman Sin embargo Cuando estás metido En el ambiente De cada uno De los submundos Funciona muy bien Sí 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 Hitman Pinta para Digo Está estrenando casas También Lo padre del personaje Sí Qué raro Lo padre de este personaje Es que cualquiera puede Entre comillas Ponerle Su cara ¿Sabes? Es este personaje Es el asesino Que todos llevamos dentro Y es pelón No Y es por eso Es pelón Es súper genérico No pero Es el tipo más genérico Que hay Porque de esa manera Un público El público puede Relacionarse Con el personaje Porque aparte es un personaje Sin mucha personalidad Güey Es un personaje Como Link ¿Qué? All in Es un personaje Exactamente Como Salinas Aplica la Solid Snake Iña Donde Ni siquiera se le ven los ojos La sombra La sombra Tiene una personalidad Con la que identificarse Del seño Exacto O sea Es un pedo muy Es como el hombre Con el que todos sueñan ¿Vieron esa imagen? No es como el hombre Encuerado El pensante El pensador Este hombre Metálico Pelón Con el puño Recargado a la frente Pensando Es el hombre genérico El hombre genérico Y cuando pones un hombre genérico O cuando pones un personaje Sin nombre Y tienes que ponerle Algún nombre que tú quieras A mí siempre me ha gustado Que de repente Eso es lo que Te hace Hacerlo parte tuya Hacer que ese personaje Que esa parte tuya Que tiene el instinto De decir ¿Qué pasa si ahorita Me meto a un lugar Y hago esto? No decir Ok No tengo que hacerlo En la vida real Pero tengo estos 7, 8, 9, 100 mundos En los que puedo experimentarlo De alguna manera como catártica Y Hitman es uno de esos juegos Sin embargo Fíjate Perdón Con lo que dice Dani Yo no uso los juegos así Yo siempre me comporto con Yo también soy bien moral ¿Neta? Yo soy muy difícil Yo casi no puedo ser malo Casi no Me arrepiento Bueno A menos que la historia Si la historia te lleva Pues no tienes opción Pues sí Pero de tu decisión Yo soy volcán Los que te dicen Jugué Mass Effect Y la segunda vuelta Le di de malo Hay un modo de warfare Donde tú no disparas No es bueno Una de las mejores Lo único que estoy diciendo Es que yo no podría Una de las mejores experiencias Yo creo Para definir esto Es en Heavy Rain Lo que decía El creador Que decía Este juego Yo no quería ponerle trofeos Porque es un juego Que yo quiero que la gente Juegue una sola vez Quiero que la gente Tome las decisiones Que tome En el momento que las toma Y que solamente Reciban una sola experiencia Y mira Ya nada más Para cerrar el tema de Hitman Hitman se me hace El estandarte Así como Hidalgo Traía el estandarte De la Virgen Se me hace El estandarte De los juegos Que no son triple A Y que quieren parecer Ser triple A Sí Ese es el El de los Wannabe Los Just Cause Los Hitmans Wey Tristemente Los Motorstorms Tristemente Los Call of Duties No Esos sí son triple A Los Just Cause Esos son cuatro Los Just Cause Los de K Cinco estrellas Esos son clases Clases de Premium Vámonos con La atmósfera Disfruten La atmósfera La atmósfera Gracias por ver el video. 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 Gracias. La primera, acabamos de escuchar Dragonborn, del cuarto disco del soundtrack de Skyrim. Cuatro. Llamado Atmosphere. Son cuatro discos. No va aquí, no va aquí. Fusco. Ya iba a... Le iba a inventar un pus en el hocico. No, güey, están las compus aquí, güey. Tranquilo, güey, no grites. Tranquilo. ¿Me puedes repasar qué fue lo que sucedió hace dos días que arrancaste a tuitear? Bien chingón ese rant de Twitter. Y quiero hablar de él, pero quiero que Asher empiece hablando de ese rant de Twitter. Ok. Nada más, nada más, nada más no dejemos que Artemio hable porque va a ser trizas del juego. Me voy si quiere porque voy a ser trizas del juego. Porque lo que yo vi es lo opuesto de lo que ustedes vieron. Sí. No, es un juego muy fácil de hacer trizas, Artemio. Tú lo viviste. Hasta por sus... ¿Tú lo viviste, dices? Lo escuché y la plática que tuve con Asher fue más bien de... Y eso es justamente lo que hace que mi experiencia no valga en ese juego. Sí, no. Porque ves el teatro que no está programada. Porque Artemio ve las... Ahora sí que las lianas que... Ve el teatro, güey. El teatro que son muy fáciles de ver, nada más es ese suspension of this belief donde lo ponen. Pero te voy a decir algo, Artemio. Skyrim es un juego de momentos. Es un juego de... Es un juego en el que mientras el teatro... Aguanta. Metal Gear Solid 4 no me gusta porque es una experiencia disconexa. Exacto. Pero te voy a decir qué pasa. Es un juego de momentos. No, pero yo puedo estar de acuerdo. Que se va el primer bug o que se rompe algo a la chingada. Yo te voy a decir una cosa. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo sufrí los bugs, yo sufrí los loading times, yo sufrí lo que dice Artemio, que de repente era en razón lugar y se les olvidó quién eres. No, pero creo que es uno de esos juegos que te regala algunas experiencias mucho más allá, por lo menos narrativas. Te creo que... No, para yo volver... Pero tengo 40 juegos más que jugar. Para yo volver a entrar al pueblo de lo que sucedió, tuve que pedir perdón, güey. Sí, sí, sí. No, no, un momento. Los que no saben, ayer, después de... ¿qué fue? ¿Salvaste el pueblo de un dragón? Ajá, salvaste el pueblo de un dragón, llegaste y básicamente fue como un... You're lucky. A ver... Sí, si quiero jugar un juego donde se olvidan quién soy. El rey me pide un paro, güey, me dice, güey, estás bien cabrón, acompáñenos a ver si nos podemos chingar a este dragón. Ajá. No tú, o sea, él ni siquiera me ponía a mí como el Dragon Steer. Vente con todos, sí. Él dijo, vente con toda la armada y como tú eres el único cabrón que ha visto un dragón en su vida, porque en Helgen... Ya sé en qué parte. ...te habrías encontrado un dragón. Sí, yo también. Ajá. De la torre, ¿no? Te dice, güey, hazle un zumparo, por favor, y la chinga, entonces vas, te coges al pinche dragón, o sea, te lo chingas, güey. Sí. Y la banda que te está viendo se queda así como, verga, güey, o sea, te chingaste un dragón. No, no, y luego lo que pasa, ¿no? Cuando absorbes acá el pelo, güey. Y lo absorbes y te dice, güey, un güey así súper católico te dice, güey, grita. Sí. Y tú, por... ¿gritar qué, güey? No, pues intenta gritar a ver si eres un Dragonborn y la chingada. Y el güey de atrás, ¿cómo va a ser eso? Pinches cuentos de hadas. O sea, me encantaría doblar este... Y hacer las voces de Canal 5 y decir, esos eran cuentos de hadas. Eres el nacido dragón. ¡Déjate de mamadas, Joe! Pero, entonces lo que pasó es que me dice, este güey, grita, grita. Y yo, ¿qué? ¿Qué gritar? Entonces descubro el FUS. ¿Cosa que hasta el FUA? Que los humanos lo conocemos como... Ya con eso lo echaste a perder. Que los humanos lo conocemos como un Relenting Force. ¿Cómo se llama este pedo, güey? Sí, un Relenting Force. Ajá, un Relenting Force, güey. Que es FUS de Fuerza y Yarrow. Es de balance y todo. Güey, me mama Skyrim, güey. Perdón, güey. Estoy muy emocionado con Skyrim. Entonces lo que pasó es que me salió por primera vez el FUS. FUS y FUS es, o sea, Skyrim se basa en este pedo donde la voz, cuando tú hablas el lenguaje de los dragones, tienes poder en la voz, güey. O sea, un poder cabrón. O sea, un poder que tumba personas, por así decirlo. Y te faltan. Y la primera vez que te pasa, güey. Eres uroboros. La primera vez que eres capaz de hacer esto, es un momento muy mágico. Y deja que te creas así y dices, no mames, soy el Dragonborn. Y luego te toca un pinche de los dragones de sangre, de los chingones. Sí, 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 te das cuenta que eres una basura. No, pero entonces seguí, güey. Vuelvo al pinche pueblo. Y todos estaban diciendo, güey. Llegamos con el rey y todos le dicen, güey, no mames, este güey es el Dragonborn y la chingada. Y el pinche cancillero, el consejero del rey. Estuvo suerte. Con voz de suerte, güey. Yo maté un dragón en PlayStation. La neta, yo chance y mataba un dragón, güey. No digo nada, güey. Entonces, lo que se me ocurrió, güey, es. Ah, ¿no me crees que soy un Dragonborn? Ah, ya sé qué hiciste. Y te salió la borra. Y le aventé el pus. Pero en cuanto se lo aventé, güey. Como que el tufo de mi aliento le llegó al rey, güey. Y se pararon todos a chingarme, güey. Y con decir todos, eran ocho cabrones contra mí, güey. Está la pinche guarida. Por más Dragonborn que seas. Salgo corriendo hecho la verga, así de... Cabrones, no mames, yo maté al dragón, güey. No mames, perdón, güey. Perdón. Y cuando esto estaba pasando, yo estaba en el sillón aquí de mi sala, güey. Me dolía el pecho, güey. De la presión que yo sentía. De estar tan arrepentido. El cansancio que tú sentías. Perdón, polvovón. Cero pedos, como Cholo o... Como Cholo corriendo del otro crew, güey. Sí. Yo lo único que veo es una bandera levantada que podía haber pasado antes o después. Sí. Sí, claro. En ese momento sentí una presión porque para mí ese lugar, ese pueblo, era un pueblo muy importante en el juego. Y me daba miedo que al igual que en Fallout 3 pudieras, como Megaton, de que puedes destruir todo el pueblo. Y ya no vuelves a ese pueblo nunca, güey. Friegas algo, sí. Entonces, a mí me daba miedo perderme de toda la diversión que había dentro de ese pueblo, cabrón. Yo dije, ya valió verga por aventarle el fus. Suena como a quiero tener amigos. Yo dije, ya valió verga por aventarle el fus. Entonces, una de las que protegía al rey. Digo, ya voy a acabar. No quiero alargarme mucho. Una de las que protegía al rey. Todos dejaron de perseguirme, así como que se cansaron. Así de, ya pues, ya se vaya ese cabrón, ya. Y una culera, una elfa negra, siguió persiguiéndome, güey. Entonces, me la topé en el prado, así ya abierto. She made her maker. A ver, pendeja, güey. A ti solita sí te agarro a chingadasos, güey. Le aventé el fus así en el hocico, güey. Le partí su madre, pero no puedes matarla, güey. Solo la puedes como... Tumbar. Como tumbar. Y la tumbé tres veces, güey. Y ya le dije, ya agarra el pedo, güey. Ya te gané tres veces, ya no mames. Y ya como que se quedó ahí tiradita, güey. Y ya me seguí mi camino, volteando a ver a White Ron y diciendo, jamás voy a volver a este pueblo. Todo triste, güey. Lo veía en los lejos así como, verga, güey, ya no... Y lo triste es cuando regresas con otra banderita cambiada y ya todos te quieren. Me sentí como si estuviera en Estados Unidos y me hubieran cachado fumando mota, güey. Y ya no me dejaran entrar a Disneyland, güey. Pero me sentí igual, güey. Haz de cuenta, güey. Exactamente así. Entonces, ya me voy caminando. Me encuentro con uno de los guardias de una torre exterior. Y me dice, a ver, güey, tú eres el Dragonborn, güey. Yo te vi que te chingaste el dragón y la chingada. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey? Y el güey queriendo entablar la conversación conmigo. Y le dije, güey, no mames, yo soy el más cabrón porque me chingé al dragón. Paren de mamar. Y el güey entendió. Y me dijo, güey, yo voy a llevarle este mensaje al rey para que te perdonen, güey. Pero eso solo lo puedes hacer si habías hecho anteriormente... Una pendejada. No, un favor muy cabrón para el pueblo. Si yo no hubiera matado al dragón, hubieran dicho... No hay perdón. No vuelves a entrar nunca, güey. A menos que pagas. De hecho, eso pasa. O sea, si tú llegas y te chingas al rey de un golpe porque todavía no descubres como el aliento de dragón, güey, pues nada más te corren, cabrón. Pero esa morra la que te persiguió, esa persona está bien. Yo sé. Ahí sí creo que hay que rescatar que cada quien juega por sus propias razones y cada quien encuentra en los videojuegos ciertas partes de sí mismo y de uno mismo que le llaman la atención. Entonces, creo que esta historia que nos estás contando, todos llegamos a tener algún momento así. Yo me acuerdo muy bien en algún punto, creo que muy chistoso porque era justo año nuevo, ya sabes, ya había acabado la cena. Yo dije, quiero seguir jugando Skyrim. Me subí al cuarto, prendo el play, prende todos los 45 minutos de Loading Times que entiendo que son parte de todo el problema, ¿no? Y parte de lo que yo le sigo criticando a Bethesda en la mayoría de sus juegos, que es que ellos mismos rompen la experiencia con sus tonterías técnicas. Y de repente, en Año Nuevo Skyrim me regaló una aurora boreal, ¿sabes? Salí del pueblo y de repente, la música, el setting, la luz. No, en el play. La luz, el setting y de repente volteé al cielo y era una aurora boreal y dije, puta, qué bonito. Hay gente que, por ejemplo, juega, en mi caso juego más Skyrim, más así. Más que la historia. La historia, de hecho, para mí es como en segundo plano y lo que sucede. Lo juegas por experimentar el mundo. Pero la sensación del mundo y de estar explorando y de encontrar una cueva en donde de repente no tenías que haber entrado y tú por andar pendejeando entraste y te matan y te pones de necio de, yo quiero salir de ahí, cabrón. O que la experiencia también de que entras a una cueva y que estás en la mitad y ya no tienes ni para atrás ni para adelante, porque si te vas para atrás te matan, entonces te conviene mejor irte para adelante y ir llegando, ¿no? Esas experiencias son las que hacen Skyrim para mí un juego muy chingón. No, nada más para finalizar, ¿sabes qué quiero decir? ¡Fus ropa! No, 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 aparte. Y se cae el stream. Se cae Ophelia, patrón. Lo que quiero decir es que yo creo, o por el estrés que sentí ante esa situación, que los videojuegos son capaces de transmitirte un estrés muy parecido al estrés real. Y es personal. Solo juega Heavy Rain. Viene de ti, viene de ti. Güey, sentí una presión en el pecho de un pedo al nivel de cuando la cagaba con algo y mi papá sabía que me iba a regañar. Así de que, güey, ya te la pelaste un mes de permisos, de lo que sea. Sentí lo mismo y yo creo que... Me recuerda cuando estás soldando algún microprocesador y la cagas con la soldadura. Eso sí es real. Yo eché a perder... Skyrim no. Eché a perder chingos de cosas así. Sí, y sientes. El sudor frío. Pues yo como me chingué en mis bocinas. Esa resignación. Están diciendo en el chat, güey, así sentí cuando Agro se cayó en Shadow of the Colossus. Y... Ni spoiler alert, dijiste. No, pues no, ya, como vemos, bueno, yo creo que... Tiene un juego de hace siete años. Sí, ya, ya, ya lo jugaron, cabrones. Ya salió dos veces. Mámenla. Vámonos con... Titanic se un detalle. Con otro Ozi remix bonito. Disfruto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, claro, y separo muchísimo el trabajo de la persona Claro, fíjate que ahorita que mencionaban todo este tema de las imperfecciones Lo que mencionaste de las imperfecciones de cuando un músico interpreta Y que eso es lo que le da ese feeling tan personal Justamente hace poco tiempo, tendrá poco menos de un año Hace tiempo, hace unos años, le puse un setup a mi mamá Una computadora para que pudiera escribir partituras Y facilitárselo con un teclado profesional Y todo conectado en una interfaz hacia la computadora Utilizando MIDI, etc. para poder generar la partitura al vuelo Y pues empezamos a trabajar con eso Ella estaba muy feliz de que podía hacer partituras Pero después llegó mi tío, que es un pianista consumado, fantástico Es un jazzista, además uno de los mejores que he escuchado en mi vida Y este tipo dice, bueno, a ver, déjenme probar a mi Y entonces le encontramos un feature, le encontramos una función a la aplicación Que graba todos los teclados y los convierte en la partitura Que hace anotaciones en la partitura donde le pone esas intenciones O sea, no quedan exactas las notas, sino que la partitura se conserva exacta Sin embargo, tiene esas intenciones donde la nota se tarda un poquito más O tiene ya un sostén específico, etc. Entonces de repente así como que fue fiesta familiar Y decíamos, no mames, es como volver a descubrir la vida entera Porque ya podían grabar esas cosas Grababan momentos Grababan momentos, no solo la partitura Por ejemplo, cuando vas a un concierto y digo Yo rara vez voy a conciertos Pero algo que me encanta, por ejemplo De mis grupos favoritos, Radio Dev Me encanta cuando los escucho Porque siempre que están cantando una de las rolas en vivo Hacen este tipo de mini cambios Que le dan como también mucha personalidad A una rola que ellos mismos compusieron No se valen O sea, creo que hay derecho a interpretación Sí, es su rola Y yo creo que tiene mucho valor el pedo De ver estos como lado B de cierta rola Que imprime cada artista en música No, pero que el artista pone en sus mismas canciones Claro No, es que también muchas veces pasa que Hay 6, 7 versiones de la misma rola Y hay mucha gente involucrada en decidir Cuál es la primera que vas a escuchar O la que vas a ver en LP Por eso en muchos LP Salen bastantes versiones de la misma canción Ahora, ¿sabes? Nosotros en los videojuegos ya podríamos tener Más este tipo de experiencias O sea, sí tenemos Ya no tienes todos los taches No, me refería a Vamos, sí hay videojuegos donde Va cambiando el tempo O va cambiando incluso el tono O va cambiando la música La cantidad de instrumentos, etcétera Dependiendo de la situación en el juego Si se va poniendo más tenso O si va haciendo diferentes cosas El personaje pues va cambiando la música Yo digo que eso es Super Mario All Stars Pero a mí me gusta más cuando va por el otro lado Cuando tu interpretación Cambia el gameplay Y ahí entramos a esa parte otra vez De Ibarra y de los shooters en general Claro Claro, bueno Una cosa es que la música Y elementos del gameplay Te sigan a ti Y naturalmente también Que haya una interacción De ambos lados Que sea más bidireccional Pero bueno Ese tipo de cosas Las podríamos tener ahora Tenemos consolas mucho más poderosas Pero no se explora Pero se va a explorar la siguiente generación Porque nadie va a tener los recursos Para producir los juegos Al nivel que va a ser un césar Claro Claro ¿Quién puede producir juegos 1080p? ¿No? Y ahí Carísimo Todos Vámonos con Ya sé para dónde va esto Disfrut ¿Qué? ¿Qué? Cabrón Ven ¡Suscríbete al canal! 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 el juego que quieras con una ficha tiene tenis, tiene básquet y tiene fútbol rápido, con los sprites muy bonitos, una animación muy particular y un 16 bit galor no es Mega Man Soccer no, no, no tres juegos muy arcade con cuatro equipos siempre pensé que este pedo de Capcom Sports Club era el pedo este del juego de mesa y por eso no los compraba, ahorita que me estás diciendo eso, quiero suicidarme pinche, está bonito, está bonito digo, es un juego que no mucha gente le tiene cariño la verdad, pero a mi me gusta, si cumple con eso, cabrones la moraleja es, los juegos de deportes en arcade son preciosos en su mayoría eran, no, pues todavía los pueden tener todavía los pueden tener y si alguien ve una Sable Cup Soccer mándesel a hacer vámonos con esa creo que sí hay ya sé vámonos con otras rolas esta es de Amanita Design sí disfruta un experimento adiós ¡Suscríbete al canal! A Major for Twelve Frogs del soundtrack de Botanicula Que yo lo considero Queque The Game Porque el otro día lo estaba jugando en mi... Tengo un video de... No sé por qué no lo subí a YouTube Pero... Queque estaba pegado a la laptop, güey Porque lo estaba jugando a la laptop Y ya ves que hacen los ruidos de... Y queque estaba así volteado a la cabeza Y dice, ¿qué está pasando? Además tiene mucho sentido jugarlo... Con ese tipo de tamaño de punta y de comodidad ¿Te cae? Sí ¿Es un regreso a Samorost? No, yo creo que está más marihuana ¿Qué? Está marihuanísimo Botanicula De repente cuando hacen Machinarium Pareciera que ya hacen un juego más juego Y ahora que jugué Botanicula cuando me lo pusiste Sentí que de repente regresaban como a este juego concepto No, sí, es un juego concepto Sí Es más como Samorost que como... Sí, ese es Mel de Frechiaire y la chingada Sí, sí, es como... No es para nada un pedo de progreso O sea, yo... Se vuelve más como la experiencia de... De... Como casi táctil, ¿no? De ir encontrando, tocando, escuchando... Pero muy, muy cabrón Porque... Yo creo que hicieron el reto de... Vamos a hacer un juego con 10 pesos No, y de hecho... Ellos están trabajando en un proyecto que es Amorostrés Y otro además... Amorostrés o no? Y este... Y todo esto es como el equipo... Bueno, aunque son como 8 güeyes, digamos Ese es el equipo B de Amanita, ¿no? Por eso el güey que siempre hace la música para estos güeyes Aquí no lo hizo Y lo hizo DBA Y hay como... Otros dos güeyes Que son los que chambian en otras cosas menores Dentro de los otros proyectos Estos fueron como los directores de esta parte Y si no lo compraron en la Steam Summer Sale Que estaba como a un dólar Págenle bien por sus juegos No sean cabrones Humble Bond Les pueden pagar directo a ellos en su sitio Y está para... Págenle bien Sí, güey Para todos los sistemas operativos que se puedan imaginar Actuales Vamos a discutir de WinRAR Y sin DRM Yo sí le pago a WinRAR Tú sí compraste a WinRAR Yo compré a WinRAR y a WinSign No, güey Y con toda la fuente esta horrible, güey ¿Cómo estás a la fuente? No, ubicas... Ubicas que WinRAR Cuando tú lo ves jalar El logo es muy bonito y la chingada Pero cuando se instala Espérate, espérate Cuando se instala Te pone un logo como tipo señor de los anillos Terrible Y creo que solo sale ese logo terrible En el instalado Pero horrible, güey Es más, ahorita subo... Ahorita voy a buscar la imagen de instalar WinRAR Yo sí pago porque no tolero el pop-up Estaba discutiendo con... Pero en Linux no sale Bueno, en Linux uso la línea de fumando Por eso en ahí no sale Pero bueno, hablábamos de WinRAR Hay gente que todavía abre y dice Llevas mil setecientos días Sí, ¿sabes? Ahí se lo sigue contando Dos mil seiscientos treinta y siete días Sin pagar Sin pagar Sin pagar Es un deudor No hay broncas Eres un deudor Es como tu casero cuando te dice No has pagado el mantenimiento No, no es eso, güey Es más bien el... Oye, güey, llevas diez años O sea... Pero sí les pagué bien, pincha Mira... Ya mínimo desarrollalo tú No seas... Pinche free load No, pero realmente es lo que decíamos Estábamos platicando Opele y yo Intercambiamos un par de tuits Al respecto Que bueno, pues es Es el modelo de... De distribución Y fíjate que los videojuegos No están muy lejos de eso Hay mucho free to play por ahí, ¿no? Claro, bueno Donde pues bájalo y juégalo Todo lo que quieras Y apuestan a que haya un mercado especializado Y no tan free to play también, ¿no? Bueno ¿Quieres el asma? Es que eso Es free to play No, 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 pero Hay juegos de EA que son así Corea Full price Te cobran la bala, cabrón Sí Ah, no, no Te cobran la bala Piénsele, cabrón Street Fighter ¿Qué se cuadre? Cállate ahí Espérate que Street Fighter, brother O sea... Sí Te cobran el color Te cobran el color del traje El color del traje Es lo más insultante que hay Güey, cuando Pichi Te digo que Capcom le gusta Arrancarle las sobres a las vacas No puede ser que te estén cobrando por el color del traje de Río Sí, puede ser Lo hacen Puta Oigan Vámonos con algo más feliz Un pinche shooter perro Vámonos con algo más feliz ¿Vámonos con algo más feliz? Sí, puede ser Sí, puede ser Sí, puede ser Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es el Neo Geo CD? No, o sea, la versión... Mira, todos los juegos de Neo Geo CD, obviamente se hizo ese movimiento para hacerlos más baratos. Porque era muy caro y tenía poco público. Entonces, la decisión fue, bueno, vamos a sacar el editamento. Pero el problema es que el video Geo CD era un CD1X y en tardar en cargarlo, tenías un loading tremendo. Con los 3X. Porque además el juego está diseñado para correr en cartucho con todo en ROM al mismo tiempo. Entonces, tiene que cargar básicamente medio cartucho cada vez que hace loading. Y eso es muy cargarlo. Y eso es muy molesto. Lo que tienes es que la música ya no es sintetizada como esto que acabamos de escuchar. Yo valoro más la versión sintetizada, pero... Sí, pero es por otro tema, ¿no? De gustos ya personales. Pero en CD viene la versión sintetizada en Sintepro. ¿Esta cuál es? La... Stage 2. Ah, sí, pero de... La del cartucho. La del cartucho. La sintetizada. Y se escucha bien perro. Y lo que decía... Y es estéreo. ...de, bueno, en mi caso, ¿no? La que yo juego. Pero, este... Puse el nivel 2, güey. Porque es actualmente en donde llego. Y me da mucho gusto saber que estoy llegando al jefe del segundo nivel con una sola ficha. Sin que me maten. Porque eso se me hace bien para... Cuando de chavito no podía hacerlo. Ahora, decíamos lo de que puedes escoger niveles, ¿no? Y yo creo que es porque te los aprendes... Te los tienes que aprender de memoria. Donde sale cada uno de los enemigos. Y con qué tipo de arma lo tienes que matar. Sin embargo... Para poder llegar a terminarlo con una sola ficha. Pensaba lo mismo que tú. Ya no lo pienso. Pulster es mucho más permisivo de lo que creí. Sí. Por mucho. No, pero... Pero es el juego que apela a tu memoria o el que apela a tu intuición. No, es de memoria. De hecho, yo creía lo mismo que Pablo. Y también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo mejor es cuando hay un balance entre las dos cosas. Y Pulster parece ser de memoria. Pero no lo es. A mí me ha ido mejor jugándolo de memoria. Claro. Pero deja que pase eso. Deja que se ponga más perro y vas a tener que tener intuición. Y vas a tener que hacer las dos cosas. Y la vas a disfrutar más. Solo hay momentos en donde si te matan en la mitad del nivel, donde en otras ya todos como los super... Ah, pero es que eso no tiene que pasar. Exactamente. Y si te pasa... Ya fue. Y es así, te cuesta un chingo. Sí, no, ya fue. No, ya es caro el cabrón, ¿no? O sea, en una pinche cartucho de 100 en uno no hay pedo, pero en un... Lo que hagas es que te cuesta lo mismo que en uno de 100 en uno. Seguramente aquí. Sí. Sí, pero el problema es que aquí no hay. ¿No hay? Básicamente. No hay. O sea, en cuatro años y medio no he visto un solo Pulster en el mercado. Oye. O sea, sí hubo. Hablamos un chingo de... Hablamos un chingo de shooters y yo recomiendo que... O sea, igual no es un tema muy común, mucho menos en México. Pues por lo mismo tus amigos... Y yo creo que hacemos bien en tener esta ventanita en la que podamos hablar un poco de los shooters, ¿no? Esa ventanita del amor. Pues es que también es un juego que no traiciona sus principios, ¿no? El shooter es el juego más puro en la representación de lo que ha habido en la historia de los videojuegos. Y esa misma pureza es la que lo ha aislado y lo ha convertido en un nicho tan, tan pequeño. Ajá. Sí. Pero... Seguiremos hablando de shooters. Chingo de shooters. Todos los programas intentamos hablar más y yo creo que aquí tanto el buen rol y el artemio, fans, nos han contagiado de todo esto. Que quizás de alguna manera, no que habías ignorado, pero que no le habías dado la atención necesaria. Es eso, también. Es que también eran juegos que de cierta manera necesitabas tener más varo para volverte más... Es el género más puro del videojuego. Había que acceder a ellos de otra forma, no podías tenerlo en tu sala, ¿no? O podías, pero no estos. Bueno, pero tal vez no esas versiones, pero había excelentes shooters en nuestras consolas. Principalmente en el Genesis y en el TurboGrafx. En los programas había pocos por la velocidad del CPU, pero teníamos Thunder Force. A mí me divirtían un buen los de NES, güey. Teníamos Troxton. En el NES tenías una cantidad impresionante de... Súper al este. Súper al este, güey. ¿Se acuerdan de este que era de vaqueros? ¿Qué? ¿Un shooter que era de vaqueros? ¿Don't Smoke? ¿Don't Smoke? De Conan. Me encantaba ese. Oigan. Comando. Ya se nos hace tarde. Seguimos. Seguimos con... Música perrona. En un canción perrona. Perrona. Radio espantoso. ¡Gracias por ver! 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 Acabamos de escuchar Thrilling Is This Love, del soundtrack de Rhythm Heaven, el nivel Fan Club 2. Y decimos Y estábamos aplaudiendo y brincando aquí en la sala y casi te rompemos el piso. Un abrazo a Gaby Pero. Soy tan malo en estos juegos. ¿Por qué? Soy arítmico. Aunque me decía Gaby, no mames, está tan fácil la pinche lagartijita. Hay gente, a Renzo también, Renzo igual wey. No mames, está bien fácil. tu chingada madre además hay otro pedo en las teles actuales el lag que hay realmente es un problema lo bueno es que es para 10 no hay bronca porque escuchas el audio las personas que juegan en su tele es más visual pero la tele te hace el delay del audio pero al inicio te pone el metrónomo yo sé a qué te refieres yo porque el audio lo tengo aparte al inicio te calibran el delay dentro de lo posible te calibran la tele te pasa lo que nos pasó a Robby no sirve si tienes tu home theater aparte pero aparte esta tiene que ser la canción la canción más pegajosa del juego yo creo que yo 3 días después ya sabes estás vistiendo y dices ah es un post y dices güey como changuito parecía changuito cantando a veces llega Gaby y me está platicando algo y me dice ya hay su post así dentro de lo que me está platicando y los dos hay su post y tengo que responder hay su post a mi la que más me traba exacto la que más me traba es la la primera no la segunda la de los niñitos cantores este es increíble ya la pusimos creo que la música de ese juego no hay hay poquititas que te dices más o menos pero todas son chingosas el arte las que son a lo mejor las que son un poco bajas tal vez en música el arte lo supera si también puede ser demasiado weird para alguna gente sin embargo creo que es un juego de a piel muy general no creo que sea weird para nadie la historia de samuráis yo creo que hay quien más bien más bien que no lo compre pero si se lo pones yo no creo que haya nadie que te gano yo creo que sí yo también el dude que quiere que Link hable o sea que tenga voz el imbécil es que Link no habla por qué no le ponen voces bueno pero ya quedamos porque es el Daz no se llama Link si Link es el que sale siempre pero si eres un imbécil si quieres que Link hable sí, sí por qué no hablan pero te das cuenta de lo que estás implicando no tienen dinero tu implicación con esa generalización es decir eres un imbécil lo eres por pura lógica matemática mira si no lo conoces si de los juegos de ritmo tiene que ser un juego que es muy gráficamente amigable aquí en el chat dicen adiós mucho pinche nerd fresa de mierda somos bien fresos yo jugaba a Mario ¿qué? Mr. Pepino tiene toda la razón deberíamos hacer el ¿todos juntos? dele ese vato que ya va a haber juego con el baile del venado para que se aburre ¿cuál fue el nivel en el que dijeron hasta aquí llegué con este juego gracias Rhythm Heaven nunca soy así los juegos de ritmo no ¿qué dices? gracias Rhythm Heaven te juego en un mes la lagartija la lagartija es lo mejor yo no llegué ahí ¿sabes qué me sentí? me sentí como si tuviera una debilidad o sea como si hubiera una falla y en el de we en el pandero con el pandero el pandero está verde el changuito ¿sabes cuál fue el el recolector? la toma la toma del de we el changuito no está bien y los changuitos del reloj chinga tu madre es que ese ese el problema en ese es que cuando llegues a ese nivel los tiempos están bien raros el del recolector te cambia mucho los tiempos por eso cuando llegas al remix te cuesta un chingo de trabajo ¿has visto el de los monos que se cambian de blanco a negro? claro ese no lo puedo hacer no puedo no puedo no puedo porque hay que cambiar el ritmo ¿sabes qué pasó? que por ejemplo Gaby es capaz de hacer la lagartija a la primera sí, sí, sí Arturo saca perfecta en todo y yo era capaz de hacer el de los trampolines que para mí o sea del de we que es una cosa bastante sencilla pero hay gente que hay ritmos que se les complican y hay ritmos que sí se les facilitan o sea tú dices que hay algo en el sistema de cada persona para jugar a estos juegos Chancy y Gaby tenía más ese se llama experiencia no, Chancy y Gaby tenía más ese ritmo este ritmo de tener la botella de Fanta y hacerle el es la diferencia en cuando las bodas llevas una calculadora programable o te paras a bailar exactamente exacto güey no mames la voz nailed it bailas con la calculadora pues que tú eres mi pare yo eres mi pare en la calculadora bailas de cartón de chera yo se le llevaba calculadora programable y libros de dueños en dragón miren ya lo dijo alguien más ya lo dijo José suena como una situación epic para ser un buen que un día fue y solía llevar papel y varias cosas para hacer castillos con los niños que llevaba era un woman magnet con eso decían sería un gran padre tenía dos años así decía quiero coger con él quiero que sea el master de mi dungeon oigan no nunca funcionó así si has leído el chiste aquel que dice a la iglesia católica le dice pero por qué no dejan jugar dueños en dragón nadie se vuelve magos ni nadie dice no 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 estás entendiendo mal es un método anticonceptivo oigan pues lo escuchó usted en score si no le gusta rhythm heaven es un imbécil vámonos con música y verga mira nada más porque me gusta mucho este juego a mí también a mí también no tiene razón para estar en esta aquí el juego de Tim Rogers disfruta pues lo sé sin un ilegal ilegal que sea cú es un ilegal ilegal que sea un ilegal no OMG que sea Gracias por ver el video. 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 Yo lo admiro bastante. Yo también. Es un juego que hace los juegos que siempre quiso jugar. O hace los juegos tomando las mecánicas que más le gustaban de esos son los juegos que le gustaban. Entonces, solo que cuando le gustaban no existían esos son los juegos que más me gusta como escriben, no solo en Atomic Smash. En todos lados, ¿no? Lo vuelven, creo que es excepcional como un juego de iOS. Yo podría comprar una versión física de este juego porque creo que es un juego al que me gustó darle dinero, ¿sabes? Aquí dije, quiero que este güey tenga mi dinero porque quiero que haga otro juego. Es, no sé, no sé, no sé, no sé, esperemos que sí, creo que lo que sucede con este juego es que creo que es un shooter que si estuviera en arcade hasta Artemio le gustaría mucho jugarlo. No, en un arcade. ¿En un arcade? No, deja tú. Ubicas que... ¿Quién fue el que sacó este pinche de Artemio que era un cartucho que se ponía en el slot del Game Boy Advance del DS y que podía tener la perilla para rotar como los... Como para jugar Arkanoid y todo este pedo, que no es un control que sea de un pad ni nada, sino que es como un... Como el... ¿Cómo se le llama? Switch rotatorio. Un switch rotatorio de volumen. Ah, ok, pensé que era como el joystick WSD. No, y cuando jugaban Pong... Sí, pero no es como el control de Pong de Atari. Ubicas que en Pong era todo como un pedo de volumen todo el tiempo así de arriba. Es un potenciómetro, un potenciómetro y lo que hacía es... Control de perilla. Ajá. Ahorita que haces un arcade de estos me imaginé como estos teléfonos grandes de Telcel. Ya, no. Es como por ejemplo... Ah, ya, ya, ya. ¿Sabes que está ahí un chingón de Spelunky que funciona precisamente como un... Ahorita que dijimos eso, perdón. Me lo imaginé en un DS con el control abajo en la pantalla. ¿Fue lo que yo dije? ¿Así de muy grosso? No, es que se salió este aditamiento, güey. No, ya sé, ya sé, pero... Estaba denigrándolo más. Denigrándolo más. Creo que si bajaras ciertas barreras disfrutarías mucho, seguramente. Si bajaras ciertas barreras no tendría tiempo para disfrutarlo poco. Hay suficiente material como para tener las barreras altas, como para perder el tiempo en cosas que no respeto. Yo estoy un poco del lado de Artemio en esto, pero por otro motivo. ¿Por qué? Cuando juegas en tu teléfono, estás jugando y de repente todos tus amigos... ¿Qué onda? En Twitter, después dos meses, después tres notificaciones. Te voy a decir por qué pongo esta... Yo pongo esta rola, Roque. Es muy popular, o sea... Tú no has visto la cantidad de spam que tengo en mi teléfono, de la cantidad de... O sea, tengo... El usuario común que juega ese tipo de juegos ahí no tiene tantos amigos como tú. A mí cada que sale... Es que luego yo tengo todo mi lector RSS con 400 sitios que yo juro que leo, ¿no? Pero porque para nosotros ya nuestro celular es un... Pero no te pelees con el hardware. Para nosotros ya es un pedo muy negativo el celular. Y es un pedo muy negativo porque ahí está directamente vinculado a algo laboral. O sea, para mí, para mí, el hecho de prender el iPhone y que salga una notificación arriba es chamba, güey. Pero a ver, por ejemplo, este juego, además de que lo puedes jugar en iPad y en iPod y en iPhone... No tienes que ser el celular a fuerza, puedes jugarlo en el iPod Touch. Y la realidad es que yo cuando más lo disfruté fue ahora que estuve en un avión. Fue así como... Jugué tres horas, ¿sabes? Porque de verdad disfruté mucho la mecánica del juego puro como el juego que es... No por el sistema en el que está. No, lo entiendo. Y de hecho, Tim Rogers me lo explicó así cara a cara. Así, Asher, así funciona mi juego y la chingada. Y lo valoro un chingo. Lo único que estoy diciendo es el control. Es que ese es el problema. Cuando el juego se ve pervertido por ponerlo en la plataforma para alcanzar un público mayor. Y el juego está... Para mí no lo alcanzaba en otro lado, cabrón. Pero es que lo puedes sacar en PC sin cobrar nada, güey. Digo, yo respeto mucho a Tim. Me llevo bien con él. He sanado con él. No tengo broncas con él. Y conozco sus valores. Sin embargo, o sea, en general considero que el verte en la necesidad de tener que publicarlo con esas restricciones es lo que limita el juego. Y no el juego fue diseñado con esa libertad. ¿Y qué va en contra? Pero sí se adapta, ¿eh? O sea, sí, va en mucho en contra. Sí, tú lo dijiste. Se adapta. Sí, va mucho en contra. Pero pasa mucho como con Sword and Soulcery. O sea, es muy distinto el hecho de decir, quiero hacer un juego y quiero que tenga estas características. O sea, quiero hacer un juego, lo tengo que hacer ahí y tiene que tener estas características. Porque ahí me lo piden. Sí, es muy diferente decir, ay, mira, tengo de repente un hardware que tiene todas estas funciones. Vamos a explotarlas y hacer un juego que las utilice y se haga divertido, ¿no? Estas son mis limitantes. ¿Cómo funcionan las peleas en Sword and Soulcery de PC, güey? ¿Quién sabe? Pues igual. ¿Cómo que igual? Ni modo que rotas tu compo. Pues nada más lo que... Yo sí roto el monitor. No, sí, sí, güey. Pero para jugar Icaruga, cabrón. Y vas a jugar un buen rato, güey. Pero yo digo, aquí, en cuanto tú estás peleando en Sword and Soulcery, lo que haces es que rotas el device. Y funciona así como si fuera punch out. De botón A a botón B. Pero es que eso que estás diciendo es solo una ilusión. En realidad nada más puedes cambiar la pantalla y se sigue quedando. No, sí, pero ¿cómo funciona? O sea, no estoy diciendo que no pueda funcionar. Estoy preguntando cómo funciona en PC. Cuando peleas. Luego vuelves con clic derecho y clic izquierdo cuando peleas. Es como cuando en Phantasy Star cambia de perspectiva de top down a primera persona en peleas. ¿Se siente mejor? Please turn your head sideways. Pues se siente menos dentro. O sea, te sientes más dentro del juego. Pues mi récord son 280 monstruos. Solo. Pero me gustan las dos versiones. No digo que se llama, pero bueno. Sí, next. Seguramente compraré otra vez pinches Sword and Soulcery. Aparte te regalan el soundtrack. Vámonos con... Yo lo tengo ahí. Ojalá y esta rola sea lo que creo que es. Disfruto. No sé si es lo que crees que es. Creo que no. No, no sé si es lo que crees que es. Pero hermano, y tus amigos. Este, yo tienes la... Ojalá y esta rola. No, no sé si es lo que crees que es. No, no sé si es lo que crees que es. Y ya no, no sé si es lo que crees que es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como Mario Kart. Creo que es uno de los juegos a los que más tiempo le hemos invertido en multiplayer en el Play 3, en casa. ¿Qué has jugado en multiplayer en Play 3? ¿Motion Wars? Muchísimo. He jugado Lara Croft, he jugado Little Big Planet mucho tiempo. He jugado mucho Little Big Planet. Scott Pilgrim. Pero creo que Mushroom Wars es el juego al que más tiempo le he dedicado en multiplayer porque es el clásico juego para pelearse con tus hermanos en sana paz y tranquilidad. Y lo que tiene fantástico este juego es que, como les digo, la presentación del juego es muy inocente. Son unos hongos que están en una pradera. Son muy en el estilo de Pixel John. Exactamente. Son unos hongos en la pradera y cada hongo tiene una cantidad de población. Y entre más los vas sucredeando puedes ir mandando estos soldados a los hongos de los demás. Pero entonces es uno de estos juegos que es casi ajedrecístico en el sentido de que la estrategia se vuelve muy importante y el primero en hacer un error pierde todo y deja que el otro gane. Jugar de 3 es divertidísimo porque las fuerzas entre las 3 facciones están súper equilibradas. Cuando juegas de 4 siempre 3 se friegan a 1 y luego los demás se madrean. Pero cuando juegas de 3 es un equilibrio tal en el que dices, bueno, si ahorita voy, ataco a este güey con tantos y aparte puedes... Lo que haces es mandar una cantidad de honguitos. Digamos, si tu hongo tiene 100 pobladores, puedes mandar 25%, 50%, 75% o 100%. Entonces los mandas a otro hongo que tenga menos y tratas de conquistarlo. Entonces mandas a morir a la mitad de tus honguitos todo el tiempo. Pero se vuelve un intercambio de pelea que es muy entretenido. Y creo que ahora en mi cumpleaños empezamos a jugar como a las 9 de la noche. A las 4 de la mañana sigamos jugando y ya hubo una partida de 40 minutos. Tú eres del género Yoshi, ¿no? Podría, por algunas cosas, sí. El género Yoshi se dice que... Dicen las leyendas que Yoshi empieza a jugar Donkey Kong Country a las 4 de la mañana y cosas así. Y ya bien marino. Ya marino. Y ya cuando llego al stage zen, ya estoy así. Y antes de dormir, ¿qué toca, Yoshi? Opio. Y es estos juegos también que le pertenecen como a este mundo de los juegos arcade de PlayStation 3 y Xbox 360, ¿no? Que son juegos que no tienen suficiente... El Play 3 tiene su propio estilo. Tiene su propio estilo y el Xbox también. El Xbox tiene su otro estilo. A mí me da coraje que algunos de Xbox no lleguen a Play 3. Es que igual el estilo de Xbox es un poco más Newgrounds. Sí. No te apures, la próxima generación ya vas a tener todo. Van a estar todos. Pero lo que me pasa es que... Lo que me pasa con este juego es que... Sí... Sí hago... Sí agradezco que llegue a mi casa. O sea, es un juego que... Nunca hubiera podido tener una versión física porque no va a tener un público tan grande. Y porque es un juego tan cortito y tan pequeño y como tan sencillo que habría que ver quién te lo compra. No, a mí ni me digas. Porque yo ahorita estoy en esa etapa pitera de no es tapa PC. Ahorita estoy... No, pero créeme que es lo menos que pasa, ¿eh? Vamos a jugar Let's For Dead, ¿eh? Ya están. ¿Ya? Tú preocúpate si está para Mac. No. En la Mac juego a... Juego al Photoshop. Quien se quiera dar los madrazos más sanguinarios en el juego más inocente que... En presentación gráfica que hay. Después de Mario Kart tiene que probar Motion Wars. Es una chingonería. Odio verdadero. Oigan, vámonos con algo de... Viene... No... Sí, viene una pequeña mención de... De nuestros patrocinadores, señor Pixel. Ah, ya. Corporation. Corporation. Pixel Corp. ¿Cuánto nos pagaron, Celio? Este... ¿Como una pizza? Una pizza, güey. Y vieron unos... Bueno, o sea... Algunos volcanes. Ajá. Hechos, pero de pizza, güey. Se ven increíbles. Ah, yo los vi, sí. Sí. Para el cumpleaños. Entonces, ¿qué sigue, güey? Es sorpresa. Viene... Sí. Es Tinder sorpresa. Es Kuchy. Es Kuchy. Es Kuchy. Es Kuchy. Te va a gustar, Kuchy. Es elegantón. Esto es como... Es digno de Pichotto. Exacto. Es Kuchy. Es Kuchy. Es Kuchy. ¡Gracias por ver el video! 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 No, es de Jake Kaufman Que es como el Que siempre Chambea con ellos Haciendo la música ¿Con ellos te refieres a WayForward? WayForward No, de hecho son brothers Y curioso de Estamos hablando de Shantai Que es la secuela de Shantai De Game Boy Color Yo creo que es el juego más caro De Game Boy Color Es el juego más caro de Game Boy Color ¿Cuándo salieron? ¿Saben qué es lo peor? Que usted puede ser Uno de los afortunados Que lo tenga en su casa Y no sabe Y no sabe Que es un juego de Game Boy Color Salieron Es un Juego de plataformas Preciosísimo Que llega hasta cierto punto A ser medio Repetitivo No, repetitivo no A mí me fascina Pero yo creo que es el juego Más bonito que hay en el Game Boy Color Fácil Sí Y es caro porque Salieron muy poquitos Salieron allá en donde Creo que ya se sabe En la caja de atrás Ya tenía De que es compatible con atrás Y salieron muy pocos Entonces Se cotiza Bastante En México Como siempre Yo lo llegué a ver Llegan Luego de que Ah, ya no se vendieron ¿Dónde los mandamos? Ah, allá abajo Entonces nos los mandan a nosotros Puede ser que En alguna tienda Ahí haya uno perdido No, puede ser Que a alguien le tocó Que se lo compraron Así Tu papá Lo compró Porque era de monos No, porque era de Capcom Son piratas A mí a los niños Les gustan los piratas También la animación Es igual de linda Como la que Vemos ahora Sí, ahora Este Lo curioso de estos dos güeyes Y de que La mayoría del equipo De WayForward Es que Tanto A mí Tengo erecciones Cuando digo WayForward Matt Buzón Salió de De Avianart Y este Dudes salió de EOS Remixes O sea Es banda que Empezó haciendo Fanart Cada uno Como de Su especialidad Y terminaron Haciendo estos juegos Que son como tributos A la época Que más les gustan a ellos Y eso es algo Que está súper padre Sí Y viene Hope De Adventure Time En dos versiones Tanto para ¿Qué chupone yo? 3DS WayForward Como para 3DS Como para 10 normal Y van a ser Diferentes Y viene uno Para esta nueva película De Sony Pictures ¿No? De este güey Que es como Un Draculí Pero sí Hotel Transylvania Esos güeyes Van a ser el juego Para 3DS Claro Pues por supuesto Que lo No y también Con ese backup atrás Tienes una confianza Bueno está haciendo un juego Silent Hill de PS Vita Que tiene como mil años Retrasándose Sí Que se llama Book of Memories Que seguramente ya Está a punto de salir Pero Que lo está desarrollando El mismo equipo Que está desarrollando El remake este De Double Dragon WayForward son quienes Yo considero Que llevan ahorita El estandarte De los mejores Haciendo pixel art Sí Y no solo En nivel de arte Es como Como de esa época También en el gameplay O sea Tienes el juego De Thor Que parece como Un juego de Genesis De un beat'em up Tienes el Aliens Infestation Que es un Metroidvania Donde se mueren Unos personajes Y ya Es como un ninja Son muy claros ¿No? Si de repente Tenemos que Ganar dinero Haciendo juegos De franquicias Para poder Después hacer Estos juegos En DLC ¿No? Que ¿Cuánta libertad Creativa les dan? Yo creo que bastante Antes de decir No sabemos directamente Pero Pero Estos juegos son buenos No por nada Les dejan hacer Contra 4 Oigan Ya nos vamos Ya nos vamos La rola La rola que sigue Espérate Antes de que Presentemos la rola Muchas gracias Por Por escucharnos Por el ScoreLives 043 Odish Síganos en Arroba ScoreBG ScoreBG No lo confundan Con ScoreBG Ni le vayan a poner ScoreBG ScoreBG Tampoco ScoreBG Porque esas son Muchachas Y aquí Solo unas Aquí solo te acompañamos Aquí es ScoreBG También pueden Buscarnos en iTunes Suscribirse A que se descargue Pueden buscarnos En Google Pueden preguntar En el metro Donde queda ScoreBG Donde queda ScoreBG Pueden decir Oigan que es ScoreBG Con B chica Pueden sintonizarnos Y ahí sale todo 105.vg La mayoría de los martes Pueden escucharnos A partir de las 9, 10 de la noche Tenemos nuestros Podcast eternos De mil horas Al igual que este Y en iTunes Los pueden bajar Y le recomiendo También que si usted Es un ScoreEscucha Nuevo Se dé una vuelta Por Los scores Pasados Yo creo que Las intenciones Que tenemos Todos los que Hacemos este podcast Es que No nos basamos En nada Que sea O sea Que sea Efímero O sea Como que siempre Tratamos de que Todos los ScoreBG Hacemos Sean Atemporales Que usted Puede escuchar En este momento El 1 El 2 El 3 Y que tenga La misma Relevancia Todo lo que se dijo En Pidgeotto Nada que ver Con lo que estaba Pasando Reescuchen Pidgeotto Yo lo descubrí Hace un par de semanas Porque ¿Por qué le entraba Tanto Pidgeotto? No sé Yo me lo encontré De casualidad También estuvo Muy bien Es como el metalero Es un especial Es como el Atomics Live De Metal Gear Hay que hacer uno Por si Yo no Podría empezar A ver algunos Ya más temáticos Espérate Que ya se nos acaben Los temas Comenzar A mí ya se me acabaron Los CDs que tengo Físicamente Pues a bajar Hoy puse el último Te digo que tienes Que bajar de YouTube Tus MP3 No Es que tenemos Primera La TNT A sentirnos Y como es Cada 6 meses No, no Todavía hay muchos Tracks de CDs Que se pueden poner Pero Ya no son tan relevantes Como los que Has puesto ¿Sabes qué deberíamos hacer? Ya teme Ya no poner música Y solo hablar de los juegos Y ya Yo por eso ya les puse Casi todos los Yo quiero hacer lo justo Casi todos los Antras de Tekken Ya se los puse Ya casi me acabo Tekken Pero lo que sí me falta Es grabar más De juegos de placas Claro Pero eso implica Todavía más trabajo Que sí lo he hecho Pero falta Sí, hagámoslo Como dice Silverio Agárrense las manos No trataremos de estar aquí La mayor Gracias Yoshi Por acompañarnos Gracias a ustedes Por acompañarme Gracias Rolando Cedillo Caballero Muchas gracias Asher Te amo Te amo Compre todo lo de Wave Forward Ofelia Pastrana En las máquinas Oye Asher Gracias a ti Hoy grabamos en el nuevo set Con todo y mascota Con todo y perro Ajá Mascota Todo chingando un rato No y seguro alguien por ahí Pero yo estoy segura Que en el chat Le dijeron ¿Qué onda con el bebé? ¿Qué onda con el bebé? ¿Qué onda con las ambulancias? Porque si se escucha Pero no Esas ya dije en el chat Esas las pongo yo Como el delfín Es como los DJs Ochenteros De tecno ¿Sabes qué deberías poner Ophelia? Deberías poner Como si estuvieras en un bar El Deberíamos ser uno en un bar un día Para que nos vea el barman así Que vaya la banda Y que salga Si algún día quieren que vayamos a México Hablen con los de Bantastic Que nos ponden un Porque hay que saber que esto se hace desde Los Ángeles Los Ángeles es México Chicago Saludo a Jerry del Carmen Seguro Los Ángeles es más mexicano que Guadalajara Los Ángeles de Jerry También Dani Mastreta Muchas gracias La pasamos muy bien Artemio Urbina Buenas noches Muchas gracias por acompañarnos Me da gusto verte un 10% más feliz Artemio Estamos en esa métrica Loading Ahí la lleva Yo digo que ya está a punto Ya cuando tenga su Ketsui Ya va a estar feliz Banda yo soy Asher ¿Ibas a decir algo Dani? De la No de la rola que sigue Creo que es una Rola que me gusta mucho Y que me ha perseguido la última semana Porque Llegué tarde Muy tarde A Katamari Damacy Mucho más tarde No te voy a decir por qué Porque Siempre lo veía Barato en la tienda ¿Sabes? Y decía Ah es barato Lo veía ¿A qué te refieres? No ¿A qué te refieres? No, no, no O sea lo veía Te vamos a madrear ahorita El Katamari Damacy de Playstation 2 Siempre como que Lo veía ahí Y siempre tenía Ya iba yo a la tienda por algo ¿No? El día en que me enteré lo que era Güey pero tiene un arco iris Güey y una vaca El día que me enteré lo que era el juego El día que me enteré lo que era el juego Dije Voy por el mañana Cuando llegué ya no estaba Y luego no lo volví a encontrar Entonces Katamari Damacy se quedó como en mi cabeza de buta Ojalá algún día compre un Katamari Luego salió el siguiente Y dije No lo quiero jugar Hasta que juegue el primero Y después desapareció de los anaqueles Después salió Katamari Bueno salieron varios Y salió Katamari Tribute O Katamari Forever Que es la hora que vamos a escuchar ahorita Para Play 3 Mucho más después Eso fue ayer Eso fue ayer Exacto Y lo vi en la tienda Y dije Otro juego de Katamari Creo que ya es hora de que juegue uno Eso demuestra como Eso solo demuestra que no leí Atomics Y lo volví a dejar Y lo volví a dejar morir Promotor de Katamari Y lo volví a dejar morir O sea volví a dejar irse de los anaqueles Katamari Forever Mal Y me lo encontré en un tianguis a 200 pesos Hace dos semanas Y dije Esto juego es para mí Por eso Katamari Lo único que te puedo decir Cuéntame Mámalo Esta rola además va dedicada para Rollman Que sé que le traba Muy cabrón Muy cabrón Katamari Y creo que yo me volví Llegué muy tarde a Katamari Y ahorita estoy Ya sueño con que voy a rodar el mundo Eso demuestra que también Katamari Si no lo alcanzas tú El te cansa Tika Exactamente Y terminas dentro de Katamari Uta Con esa metáfora Nos vamos a despedir A ver Yoshi Vuelvete a echar Pero con voz No 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 Lo tienes que decir Rollman Ya no puedo tener esa voz Por favor Por favor Rollman Por el amor de Dios La metáfora del Katamari Si el Katamari Expándelas Ya les digo Este es el soundtrack oficial Para organizar tu cuarto Tu coche Tu casa Claro Cuando organizar ¿Se refiere a tirar todo? Mira Lo que está tirado en el piso Solo voy a decir una cosa Un juego que te diga I can feel the cosmos Ya güey No 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 Pero tienes que decir La metáfora No espérate Tienes que decir algo más Bueno Tú se la dedicas a él ¿A quién se la dedicas? ¿Qué? ¿Le rola? No Espera ¿Qué? Espera ¿Tiene Rollman Que cantar algo? Claro Ok Mr. Sunshine Go ahead No 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 Escucha esto Check it up I funk it up Mina damate Oreni ¿Cómo eros? Ay güey Dios me fue Pero la canta güey Y la canta en carros No es que eso es el business Tiene que estar de viaje Ahí les va Sí Es corbeje Solo música romántica Venga rollman No es que el poder de esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!